Mirad lo que acaba de saltar ahí, completa la historia principal sin hablar con el bonero, el último reto que me he hecho en este juego Desafíos, mirad, 91 de 101, me faltan 10, teniendo en cuenta que este, el de haciendo horas extra Es uno de ellos que te lo dan simplemente por tener el resto, este lo descontamos, este me lo darían cuando me haga el resto Y luego, por otro lado, tenemos Leon S Plus Kennedy, que es pasártelo en profesional en S Plus Lo mismo, pero con rango A, modo profesional sin armas extra, modo profesional, pasártelo y ya está Luego en hardcore con rango S, en hardcore con rango A, esto en hardcore, tal cual En standard con S Plus, que esto sería, si me lo hago en hardcore, en standard sería mucho más fácil, claro Pero bueno, tengo un amuleto que es un striker, y lo que hace ese amuleto es que te da un 8% más de velocidad Y esto es un guiño al Resident Evil 4 original, en el que si tú te equipabas el striker y hacías unas movidas Leon iba más rápido, y fíjate, han metido hasta ese detalle, y me ha gustado Pero hoy, va a tocar pasarlo un poquito mal Un poquito mal Así que vamos a darle en hardcore A ver qué pasa A ver si no lo hacemos con la S O sea, con la S Plus O qué cojones Sí que hay desafíos jodidos, sí Sobre todo de los que me quedan, son los más complicadillos para mí Pero bueno, algo haremos Algo haremos Voy a quitar vídeos, eh Ya los hemos visto una vez Ya los vídeos fuera Aunque me encanten, eh, estén súper bien hechos Pero no me los voy a ver otra vez Voy a ir a toda hostia Vamos, Leon Tú puedes, confiamos en ti Vamos, 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 vamos A saber Vamos, Leon Rapidez Aquí Ampararme lo menos posible Hay que pasárselo en menos de 5 horas y media, eran Creo que sí Uy, ese vídeo no Que pinta más 18 A saber qué le iban a hacer Nada Pegarle un hachazo en el cuello Es lo que le iban a hacer Os libro del sufrimiento de ver eso Vale, esto lo quito Pillamos la llave Y vámonos A la verga Lupe Voy a intentar no matar a este hijoputa Así ahorro balas Estamos jugando en hardcore, recordémoslo Aquí sí que no es poca broma, eh Aquí sí que no es poca broma ¡Ojo, haters! Detrás de ti, imbécil Aquí no Aquí no Aquí es imbécil Estos sí que son imbéciles Mira qué imbécil Mírale el imbécil A ver si sale corriendo a por mí ¡Curre! ¡Ah! Me parto los cojones ¡Adiós! ¡Imbécil! No me representa Dice Sí, hombre Sí, hombre ¡Curre! Píllalo ¡Ada! ¡Sal! ¡Adiós! Y no gasto balas Bueno No empezamos mal Hay que comprar la pistola de dardos, eh Tenerlo en cuenta ¡Hala! ¡Vamos, vamos! Vamos, Leon Tú puedes Confiamos en ti Y aquí creo que es más complicado hacerles ataques cuerpo a cuerpo Creo Mira el cuervo ¡Bum! Se convirtió en chocapic ¡Anda! ¡Un rubí! Bueno Vale Las balitas Rompemos Vale Y aquí solamente puedo Si muero La partida hay que cargarla Si no cargas la partida Es tiempo que pierdes Cada vez que le das a continuar El logro de hoy Es como pasarse el juego solo corriendo Bueno Modo pacifista No, 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 no Si pelear voy a tener que pelear Pero Lo justo Pesetitas Agarradlo ¡Anda! ¡Woohoo! ¡Oh! ¿Qué haces? Nunca está de más perder la cabeza, eh ¡Corre! Toma ¡Hijo putado! ¡Está vivo! ¡Muere! ¿Se murió? No ¿Cómo lo sabía? Había un juego de este estilo Que era modo pacifista, ¿no? De este estilo ¿El Silent Hill 1 puede ser? Hostia, pues no lo sé No lo sé, la verdad O algún Resident ¡Hala! Sí, sí que hay más de un juego Que te dicen No mates a nadie Y te damos un logro Has fallado una bala Adiós a la S Plus Dice No, hombre, no No, hombre, no Vale, muerto Corre, corre Que aquí hay muchas cosas Tampoco me puedo enrollar, eh Aquí Como te enrolles mucho Cuidado Cuidado No, hombre Por fallar no pasa nada El caso es Que te lo tienes que hacer En menos de 5 horas y media Si quieres la S Ajín que A correr Lo máximo posible No sé si ¿Viene la señora? No viene, no viene Para cargarme a esa Por lo menos ¿El juego entero? Sí, sí El juego entero En menos de 5 horas y media Se puede, eh Se puede Pero también hay muchos enemigos De los que tienes que pasar Misiones secundarias Y demás Si no, no hay rango S Ni pollas Aquí voy a entrar Voy a coger cosas Adiós Ya me han pillado Bueno Aquí vamos Y que lo digas, Leon Quita, imbécil Necesito coger granadas Y cosas Rápido, rápido Vamos a pillar Cosas Lo siento por la vaca Pero si me puede quitar Alguno de en medio Bienvenido sea Vale, granada Y ahora ¡Hala! ¡Corre! ¡Buf! ¡Cállate Señora No, la vaca Llegas hasta en la India Y no sales Ya, ya Pero por suerte No lo estamos O sea que no pasa nada ¡Corre! Vale, que sí Pilla, pilla cosas ¡Corre, corre! Y antes de pillar la escopeta Voy a tirar la escalera esta Adiós Flipao Pilla, pilla Pilla Vale Vamos a ponerle el acceso rápido Para no hacerme líos ¡No! Ahí Y las granadas cegadoras Vamos a ponerle el acceso rápido Aquí De momento Bueno, no Granadas las tenía yo abajo Con lo cual Abajo Ahí Bien El timing Que se note Vamos a ver Ahí viene el flipao ¡Oh, Dios! ¡Dale! ¡Hala! Se me ha roto el cuchillo Estupendo Rápido, rápido ¡Rápido! ¡Oh, oh! ¡No, señora! ¡No! ¡Hija puta! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Apuñálalo! Bueno, no Que voy a apuñalar Si no tengo cuchillo Fuck ¡No! ¡Terrible! ¡Aparte, señora! ¡Quita! ¡No! Me mató Me mató Me mató El primer esquive De puta madre Pero el segundo Y no he guardado O sea Me tendría que empezar El juego Si no pierdo tiempo Pero no Voy a darle a continuar Es que me suda Es que me suda la picha ¿Por qué? Si, si Pilla Pilla Y pilla Vamos para arriba Velozmente Es más torpe Que el original ¿Quién? ¡Leon! ¿Qué va? A ver Coge, coge Bueno, me tengo que ir Para esto otra vez Acceso rápido Ahí Granadas Acceso rápido Ahí Y las cegadoras Acceso rápido Ahí Y esto Con esto Y esto Con esto Atentos Que viene ¡No! ¡Hijoputa! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Muere! ¡No ¡No, no, 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 no! ¡Pilla! Ahí ¡Ahí ha dado! ¡Horre! ¡Adiós! ¡No! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Terrible! ¡Vale, vale! ¿Quién? ¡Ah, este! Pues se ve que no ¿Cuánto tiempo será Hasta que suene la campana? ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¡Corre! ¡Corre! Terrible, eh Que no tengo granadas O sea, no tengo No tengo cartuchos Aunque es mi oportunidad De coger ¡Uf! ¡Uah! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Por dónde sube? ¡Mierda! ¡Quita! ¡Señora! ¿Viene o no viene? A ver Patada 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 Sal, 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 sal Sal, sal, sal ¡Buah! ¡La señora por detrás! ¡Que duele más! Fatal, eh Fatal En el original les dabas patadas al salir por la ventana Sí Aquí no A ver, señora Toma patada en la boca ¡Rápido! ¡Muere! ¿Cómo es posible? Está vivo todavía Madrecita ¡Aparte señora! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Madre mía lo duros que son! ¡Ahora corre! ¡Apuñálalo! ¡Tómate! ¡Se murió ¡Hostias! ¡Madre mía, chaval! ¡Flipas! Me he matado por lo menos al chungo ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Me curo? No me voy a curar ¡No! Por no curarme ¡Gilipollas! Tengo que empezar el juego Ya son muchos continués Y ya estamos perdiendo demasiado tiempo A ver Vale, que sí Vale, Team Me voy a equipar esto Ya que lo tengo Y se supone que esto Lo puedo llevar Y esta arma La puedo llevar también O sea, esta la puedo guardar Así ¡Madre mía! ¡Flipas! A ver Ahí Vamos ¡No! ¡Retrolls, eh! ¡Apuñálalo! ¡Lo he matado! ¡Uf! Está muerto, ¿no? Parece ¡Calla! ¡Calla! ¡Hijoputa! ¡Noooo! ¡Uf! ¡Quita! ¡Noooo! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Oh, oh! ¡No balas! ¡Que me matan! ¡No! ¡Madre del amor hermoso! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No! ¡Madre! ¡Estoy gastando todas las curas aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! Apartaos, imbéciles Sí, la campana Sí, la campana Sí, sí Vale, que sí Hanigan No seas pesa Estoy muy triste He gastado Todas las curas Y ahora que no me equipo esto bien Me lo hago bien Ah, bueno Pues ya está, ¿no? Sí Vale Me sirve Voy a subir a la torre Aunque vaya a perder más tiempo Pero voy a subir Porque hay una planta aquí arriba Y la necesito Te había bastado con correr Para hacer este nivel Que es lo peor Ya Pero, hombre También me lo quería cargar Para un poquito más de dinero ¿Sabes? Porque también Hay que mejorar armas y cosas Si no Hostia, es que no tengo cuchillo Claro Corre, corre Pues no es infinito este cuchillo Yo me pensaba que era infinito ¿Eh? ¿Pero qué va? ¡Hala! ¡Corre! Dale Pilla eso Vámonos ¡Hala! Abre ahí Bien Aquí Hay un truquito Para ir más rápido El problema Que me dejaría cosas Hostias, tíos Que no tengo Terrible Sí, sí Si voy a pasar de ti Señor No Me cago Los muertos Del diablo Algo más No, hombre No Dale Al medallón Se puede Usted Callar Esto cada vez Va mejor Sí, sí Ahí está El primer atajo Te metes ahora Por aquí Y directamente Pillas cosas Vale ¡Corre! ¡Que viene el torito Bravo! ¡Me ha matado! ¡Que viene el torito! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Hasta la mierda! ¡Joder, chaval! Increíble esto Rápido, rápido ¡Rápido! ¡Hala! Y ya me puedo ir Si quiero Pero Me gustaría Hacer otra vaina Loca Voy a bajar aquí Está el explosivo A ver todos Los que me siguen Vaya Terrible ¿Me dejáis pasar? ¡Paso! ¡Buah! ¡Bueno! rango s plus hemos dicho le he dado me ha matado venga a la mierda joder tronco no lo coja lo rompe de una puñada no es mi día hoy joder no sé dónde estoy no lo sé no lo sé hijos de puta rápido necesito coger esto para dinerito vale y ahora aparta corre corre ahora me voy a tomar por culo no me mierda no tío no he cogido la jarra necesito la jarra necesito la pasta te compensa perder tiempo en hacer las insignias hombre si saco algo de pasta para comprarle o sea de espinelas para comprarle cosas sabes por eso pierdo el tiempo y de hecho esta me la debería de llevar la que hay aquí por lo menos esta jarra para venderla y eso vale vale vámonos no ahora sí que me piro a la verga corre corre es que te voy a comprar el rifle y todo te voy a comprar el rifle te voy a comprar la pistola de dardos joder es que son muchas cosas vamos 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 what ha venido hasta aquí hostia si que vienen hasta aquí si que cojones rápido rápido Leon y voy sin cuchillo no me he equivocado me he equivocado uuuh avisado a los demás pero tío le he dado al botón quita señora quita quita porque de verdad estoy muy triste esos te siguen ya hasta la isla no 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 míralos míralos como vienen míralos como vienen a todo meter pero darme algo de munición también hombre si no poco vamos a hacer estoy aquí no me ves que me coma y los huevos comedme todos los huevos vayan muriendo por turnos munición que es ese ruido ala vamos 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 mira este señor muerto sí están viniendo a que sí vienen o no vienen pues no vienen yo creo tira para abajo corre corre me habré dejado cosas ahí muchas pero no hay cuchillito no hay no no hay pero nos hemos pasado el primer capítulo bueno bueno no está mal tiempo ahora lo miramos ahora lo miro cuando cargue cállate salder llevamos 27 minutos terrible cállate 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 qué terrible tío para 5 horas y medio el juego entero lo veo jodido ya ya y yo también yo la verdad es que también lo veo bastante jodido si no pues muere otro cuchillo meto cuchillo saco tripas señor es usted un poquito pero si le he dado el botón venga va dale otra vez dale ala muerto flipao ahí aquí me podía hacer lo de las ratas si me hago lo de las ratas me dan alguna de estas más lo que pasa estoy demasiado acostumbrado a mi cuchillo que es súper rápido corre matalo me da que vas a tener que pillar el dinero justo para mejorar más potentes y simplemente correr del resto ya ala hecho no sé si llevar la pistola original o la castigadora qué decís no sé si coger la castigadora la verdad no lo sé pero va a estar complicadillo esto eh creo que esto es mío si tiene pinta por aquí el bujonero vamos a hacer negocio vamos a hacer business hola bujonero si flipa hostia uff uff eh cállate creo que es un pesado espera espera vamos unos cartuchos y no puedo hacer nada más por eso te digo que mejor es mano y rifle para los jefes ignores las armas malas ya gracias qué hago le pillo la pan y ser o no rápido yo creo que sí eh tía tengo que joder ay que me vende otro maletín no mierda joyas o basura no hay diferencia el precio bueno lo decidimos nosotros terrible todo terrible guarda esta pistola bienvenido una sabia decisión su munición será capaz de penetrar cualquier cosa vale eh tengo una buena selección no puedo mejorar nada no tengo casi pasta tío qué mal qué mal y no le puedo es terrible eh señora se me rompe hasta el hasta el cuchillo se me rompe se murió sigue corriendo por ahora ya ya lo veo fatal sinceramente voy a ver si puedo correr un poco aquí voy a coger una planta amarilla que hay aquí dentro y un spray que me van a venir bien oh dios no hombre no hombre mierda quería subir aquí y voy a tener que subir así dando toda la vuelta no aparta aparta ¿Pero qué? Rápido, 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 rápido Señora, ¿se puede usted callar? Estoy concentradísimo Voy a morir, ¿eh? Me voy No, 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 no Corre, entra Hijo de puta, dice ¡Buah! ¡Pero tirar dinamita! ¿Qué es lo que estoy esperando? Terrible Es que no tiran la dinamita aquí Fatal, ¿eh? Bof Adiós Me voy Cabrones Que os den Hijos de puta La concentración se ha notado, ¿eh? Se ha tenido que notar ¿Cuánto dinero tengo? ¡Buah! No me llega, tío No me llega Para comprar el maletín No me llega, ¿no? Ahí va Que esto es mantener Y es que luego hay que ahorrar también Para algún lanzacohete Es que otro, ¿eh? No os lo comáis de vista ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! Por aquí no era Se me ha olvidado ¡No lo sé! ¡Señora! ¡Se puede usted ir a la mierda! ¡Ah! ¡Brrrrr! ¡Cuatraval! ¡Terrible! ¿Dónde está el tesoro? ¡En pedazos! ¡Digo que viene este! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No, hombre! Quería que se la comiera este, en verdad ¡Pero tío! Vendiendo los objetos únicos Te tendría que dar para esas cosas ¡Ya! Para lo que no creo que me dé Es para mejorar cosas Que también hace falta ¡Madre mía! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Toma por culo el cuchillo ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Se murió! ¡Hala, sí! ¡Dame el tesorito! ¡Corre! ¡Hala, gracias! ¡No! Lo veo crudo, eh Lo veo... Bueno ¡Chungo! ¡Otra de estas! ¡Me cago en la puta! Vamos, vamos Vamos, vamos Está siendo terrible, eh ¡Cállate! Y muere Vaya mansión ¡Sí, sí! ¡No! ¡Nos echa! Cerdo y bebé Creo que tendrías que darle un balazo de Magnum A estos miniboss Pero si el caso es que guardo la Magnum Para los bosses Para los gordos ¡Vamos tú! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rodea! ¡Rodea la esta! ¡Ven! ¡Y hasta luego! ¡No! Si paso de él Supongo que desaparecerá, ¿no? Digo yo Esto es al revés Esto es Ahí, ahí No puedes comprar munición de Magnum O crearla Puedes crearla Pero Para crearla Tienes que Comprar la receta Y aparte te gasta 17 de pólvora Cada 3 balas Es que te puede dar algo No sé yo, eh No sé yo Si llego a hacerme esto En 5 horas y media No sé yo No sé yo Calla, calla Hannigan Hala, vamos ¿Estará el tío este por aquí O ya no está? Creo que ya no está Menos mal Voy a coger la llave esta Rápido Ay, el perrillo Que me va a ayudar luego Sí, 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 sí Hala Liberado Vamos, vamos Y aquí hay un truco Pero no sé si me lo voy a llegar a hacer Bueno, aquí En la zona a la que voy Vamos A este Corre Si lo mato He gastado 2 balas Para nada Van a salir los perros Si lo llego a matar No salen los perros Aquí Pero bueno Que sí, que sí Uff Corre, corre Rápido Vienen los perros O no vienen Creo que no vienen Creo Vamos, vamos Rápido Píllala ¡Hostias! Tengo que comprarle El maletín Me guste o no Hay que comprarle El maletín Terrible Rápido Dame esto Oh mierda ¿Y dónde lo pongo, tío? No puedo crear Cartuchos Vamos 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 Hay aquí Cartucho Bien Hola Comprar Esto Para empezar Y me gustaría Comprarle esto Para tenerlo ya No sé yo Qué decirte No sé yo Qué decirte Fatal Lo mismo Terrenta Reiniciar Con lo mismo No, yo lo voy a intentar Pero vamos Que pinta mal Lo conseguí Pinta Bastante jodido Pero bueno Vamos 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 Que sí Cállate Hanigan Corre, corre, corre Voy a ir aquí Hay algo Un objeto muy fácil Lo voy a coger, tío Lo voy a coger Ahí Recursos G Voy a subir aquí un segundo Que hay una granada Y también es útil Rápido 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 Leon Vamos 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 Y aquí dentro Voy a abrir esto Ya que lo tengo aquí mismo Lo abro A la que sí Va Es que mira que me gusta poco Hacerme esto así a la prisa Pero es que no te quedan más huevos Corre Corre No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Que es lo importante Hala 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 Bueno Bueno Muchachos Está bien Vaya tela Y aquí me renta Tirar una de estas Los cuervos estos te dan un montón de movidas Uh Uh No 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 me matéis Corre 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 Joder Cómo hay que hacerse esto Espérate Que voy a ver si compro La movida esa Cartuchos Y de momento ya Hola Ojo Arcanito Benvenuti No te has matado por vergüenza Un poco Un poco Si, tu crees Que compro de aquí Luego compro la mira láser Si Eso espero Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido No lo entiendo, porque no dicen todos tus streams Tienes la opción de cambiar la resolución del stream Y yo en los que tu y le sale de los Pues no lo sé Eso es la configuración que puse al principio Ni idea La verdad Me lo configuró Don Cabeza O sea que Vamos, Leon Vamos, vamos, vamos Tú puedes Confiamos en ti En verdad Rebulinchi Ala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a dejarle a este que baje Y así me lo cargo de un golpe Mírale lo que le hace la boca Muere Miendo pasar el tiempo La señora En Alcalá Hija de puta Bueno Está bien Os habéis quedado en todo el medio Adiós Hola Que vienen todos Al abordaje No, 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 no Dejarme en paz Me he equivocado Me he equivocado De sitio Me cago en En todo lo cagable Sí, sí El forastero Cállate Madre mía Que vienen Que vienen Aparta, señora No No Habrá que verlo Que vengan Que vengan Todos Que les voy a dar Un regalo A todos A la vez Ala Está bien Voy a coger esto Ahí va Que esto no era un tesoro Mierda No ¡Aaah! ¡Si! Madre mía, chaval Joder No, dejadme Que os den, que os den por el culo Pero bien dado, eh Que os den Sin que funcione el disparo a las rodillas Está mucho más difícil Y a la cabeza Tampoco te creas que funciona muy bien, eh Mira, ves Hombre, y si no le doy ya Ah, digo, no se ha muerto Ahí hay munición Corre, dale Ya, ya Perfecto Arcanito ¿A qué le vas a dar? ¿A qué andas viciando? Adiós Hijo de puta No ha podido escapar, dice Ah, con el Star Wars Ah, pues nada A disfrutarlo, señor A disfrutarlo muy mucho Ahora me voy a meter aquí Corriendo Buah, tío Estoy por tirar algo, eh Ay, fatal Solo puedo decir eso Ah, coño Y yo dándole hostias ¿Sabes? Eh Vale Palitas del rifle Y se viene el hijo puta Este Se viene este hijo puta Vamos Lo que tarda La virgen Tenía que haber guardado Tenía que haber guardado De pesca me voy Sí No le he dado Venga ya Buah A reventarle como pueda No, tío Y no le doy Madre de Dios Ahí Buah Te mueres por devorarme, eh Sí, se muere, sí No, tío No me ha dejado tirarle uno más Uh Hostias Joder Terrible, eh Vamos, sal Oh, le doy Bien Bien Le reviento, eh Fuck Sal, hombre Sal Ahí ¿Sales? ¿Dónde está? Vale Eso me pregunto yo Eso me pregunto yo A la A la primera Y sin daños Soy puto amo Y el que diga lo contrario Miente Ala Bien Joder Se ha dado bien Recibirás Nuestro más sagrado cuerpo Vamos, 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 vamos Cállate, Hannigan Dale, dale Todas las balitas Buenas son Rapidez Aquí había algo, ¿no? Una pólvora o algo Oh Lo necesito, eh Terrible Terrible ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Esas salen lo que voy a hacer Las voy a vender Todo para hacer así Sardina vencida Ha sido impresionante Gracias, gracias No ha sido para tanto, hombre Pero Le he pegado tremenda paliza Recargas la escopeta o no puedes Bueno ¿Quién va a salir ahora? Voy a ver si puedo esquivarlo ¡Curri! ¡Noooo! ¡Tus putos muertos! ¡Ah! Me pica un dedo Ahí te vas a quedar ¡Cállate! Tú sí que eres un imbécil ¿Qué es este lugar? Este te da si estás cerca Sí o sí O le haces parry Le puedes hacer parry Parece un santuario La misma marca Que la iglesia Sí, sí Sí, Leon Sí Cállate Voy a coger la llave Del sagrario Y los que pille de paso Los abro Y más pasta Ah, y lo del huevo de oro ¿Qué hago? ¿Me lo guardo para Salazar? Si le pego dos huevazos Lo mato, eh Si a Salazar le pegas Con los dos huevos de oro Lo matas Estoy por guardármelos Yo creo que sí Me los voy a guardar, eh Vamos a hacer esto rápido A ver si puede ser Intentar esquivar A todos los cabrones Voy a coger esos dos barriles Tiene polvorita Hay cosas ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¡Malao! ¡Corre! ¡Ufff! Sí, sí ¡Cállate! ¿Era este? No, ese no es Es este, este y este ¡Ay, Iberibus! ¿Ha muerto alguno? No, parece Voy a romper esto Y me tiro Y creo que aquí hay una planta amarilla Dámela Rompe esto Píllalo Y vámonos Me voy Me voy Me voy A tomar por culo De vosotros Hijos de puta Vamos, vamos, vamos Vamos, Leon Vale, bien Guarda Que para pasarlo rápido Te va bien Sí, sí, sí Se me olvida Macho Lo de guardar Tío Pero bueno Ahora cuando pase Ay, no me quería meter aquí Pero bueno Ya que estoy Vamos a coger los tesoros Corre Ay, me deja uno ahí arriba En la verga, Lupe Me sirve Ya que estoy Más dinero Vale No he mejorado Nada De momento Absolutamente nada ¿Eh? Rápido Abre esto Ya que estamos aquí Pilla Pilla Brazalete Espléndido Vamos Pilla esto Corre Tengo que ir también A por la red 9 Ni que sea Para venderla La vendo y me saco Otro pico Aunque como voy De inventario Terrible Terrible No sé si irá a visitar Al buhonero O qué Debería hacerlo Eh ¿Dónde? 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 ¿Que me he liado? Por allí, ¿no? Sí Tengo que ir a visitarle No me quedan más cojones Porque es que si no No me cabe nada En el inventario No, por ahí no es Es aquí Aquí, aquí Corre Corre A lo de Luis No voy a ir Porque pierdo más tiempo A la casa Donde estaba el Donde te lo encuentras En el saco Que está allí el anillo Pero paso de ir para allá Porque si no, tío Vamos, vamos, vamos Vamos Hola A ver Sí, sí, sí Buenísimo el negocio Le vendo la perca Y le vendo Ya está Si es que no le puedo vender No ¿Qué vendes tú? La te... Oh, esto Minas Lo necesito Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Esta mira Había que pillarla también Fatal Le incrusto Tres de estas A la jarra Le incrusto Dos de estas Y a esto Le incrusto Estas dos Y saco Otro piquillo De ahí Poco a poco A Luis Que le den No, no Si, Luis no está Está el anillo Te puedes ir Lo pillas Y más pasta Pero joder Los medallones Me los he dejado Me los he dejado Tío Pero bueno Voy a matar al super pez Este que hay por aquí Que quieras que no Mírale Si es que se le ve Desde lejos Tío Dale Pero por qué tiras Un arpón de gratis León Me lo explicas Vamos aquí al barco Voy a coger la red nueve Que es más pasta La vendo Me da igual Me da Absolutamente Igual Y aquí que hay Ah, una alejandrita Vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Pilla la red nueve Vale Vámonos Ahora voy a donde las gallinas Voy a pillar el huevo de oro No se me olvide Que creo que está al revés ¿No? Yendo así Creo Si Míralo Justo Hola Que pedazo de perca ¿No? Joder Dame huevos Que también vienen bien Para curarse Ramón Salazar Es alérgico al huevo Por eso Si le tiras Los dos huevos de oro Lo matas Es alérgico Porque son infinitos Y le sobran ¿Qué cosa? El que es infinito Me he perdido De momento Muy bien A ver si puedo hacer más cartuchos Porque ahora sabéis Quien se va a venir ¿No? ¿Sabéis quién se viene ahora? Se viene el coleguita El chiquitín El chiquitín se viene No puedo coger eso Tío No me he equivocado De sitio Dios Es aquí dentro Coño Era No Ese no es Es Este Este Y este No Era Este Este Y este No Espérate Ahora se me ha olvidado Este 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 Otro Y este Otro No Ahora Coño Dame Dame La cabeza Del blasfemio Esto es para más pasta Y aquí arriba Voy a esto y lo cojo Ala Vámonos A la verga Looper aquí Madre mía Lo veo más crudo Esto Tengo que ir Primero Aquí Pero por este lado Que llego antes Y no me cruzo Con cabrones Importante También No No es una referencia Es alérgico Al huevo Se muere Le mete dos huevazos Y hasta luego Ramón Y me lo Pienso guardar Me lo voy a guardar Para cargarmelo Al hijo puta Hijo puta No Vale Muy bien Y ahora Muy bien Vale Signo de la iglesia Vámonos Cállate Cállate Hannigan Cállate Que tengo prisa Mucha Diría yo Llevo cuatro Granadas Bueno Bueno Ramón El dos huevos De oro Si Eso le gustaría A él Voy a aparcar Aquí mismo De paso Mira a ver Si hay algún objeto Por aquí Que me pueda venir bien Ejemplo Estas pesetitas No Y ya está Ya está Vámonos Le voy a vender La perca gigante Eso O no le O no me guardo Los dos huevos Porque si le tiras uno Le quitas más De la mitad De la vida Eh Y si se lo vendo Pues fíjate Más pasta Tío Venga va Si Perfecto Eres tu profesional ¿Tú crees? Yo creo que no Mejorar ¿Qué mejoro? Viene la pregunta Madre mía Es que Te voy a vender La red 9 Para ti 8 Le pillo la mira Esta No sé Ahora estoy bloqueado Me encuentro bloqueado ¿Qué hago? Subo la durabilidad Al cuchillo Un par de levels Y una a la potencia ¿Qué hago? ¿Qué subo? ¿Qué subo? Una de potencia A la pistola Y una de cadencia Le voy a subir Una de cadencia Al cañón de mano Sí, sí Cállate Te vas a arrepentir De subir las armas normales No hombre No Así gasto pistola Siempre tendré acceso A más balas de pistola Yo Es que tengo que mejorar La pistola Si no Me siento desnudo Para que haga ¿Sabes? Para tener más opción A hacer críticos Y esas cosas A ver Esto es Una así Y otra así ¡Hala! ¡Oh! ¡No! ¡Ha cambiado el puzzle! ¡No! 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 ahí, bueno no ha costado tanto, no ha costado tanto va, me sirve, merece la pena vámonos que cambia el puzzle me creía que era igual que en el modo normal corre yo creo que no voy a arrepentir, dependiendo también lo que consiga vender y demás ahora al cañón de mano le pienso subir la potencia, sobre todo de hecho le voy a subir la potencia no sé si me dará vendiéndole esto para subirle la potencia no llevamos una hora y cuarto no sé yo si me voy a hacer esto en el tiempo correspondiente tengo minas o no tengo minas creo que no tengo minas no, claro ni minas, ni dardos, ni hostias bueno, dardos sí pero no tengo muchos bueno, pues se viene ufff ufff terrible eso le ha picado pero vamos no apunta le ha dolido ese disparo eh ah ahí viene mi coleguita es el perro no me jodas moca arena a ver ay que te pique hijoputa mierda oh no me ha dado tiempo a escalarlo bien, bien, bien bien, perrito bien si si que viene a ayudar si que duro eh no cuantos tiros le he dado de cuantos tiros le he dado con el cañón de mano tío me cago me cago en aaaah me dio aparta y me mata vete a la mierda hombre guadío 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 Lo estoy sufriendo, ¿eh? ¡Se nota! ¡Pero, hijo de puta! ¿What? ¿Y por qué? ¡Venga, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Hijo de puta! Sí, sí. Cosas, cosas. Pilla cosas. Todo, todo lo que se pueda. Que hace mucha falta. ¡Hala, ya! Vámonos. A la verga, Lupe. Perro, no me despido de ti. Lo siento. Tengo prisa. Muchísima. ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! Bien. Bien, bien. Balitas de Magnum, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¡Anda, y aquí hay objetos. Eso, esto, esto no debería... ¿What? Eso nunca ha estado abierto. Pero, ¿qué cojones? Igual es por el modo de dificultad, supongo. Puede ser. ¡Oh, no! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete! ¡Fuck! ¿Todo pa' qué? ¡Para 120 pesetas de mierda! Sí. Pa' 120 pesetas de mierda. Mira, el símbolo de Village. Vale, tengo todo recargado. ¡Corre! ¡Abre! ¡Rápido! ¡Ashley Graham! ¡Ashley Graham! ¡Fuck! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Rapidez! ¡Vamos a hacerlo de las luces! ¡Hostia! ¡Los necesito, tío! ¡Y las minas también las necesito! Por si encuentro otra taquilla. Por lo menos. Necesito esos dardos, macho. Si no tienes dardos. No puedes disparar minas. Necesitan los dardos. ¡Buah! Le he dado toda la vuelta. Ahí. Y ahora girar hasta que se haga. Ahí la llevas. Muy bien. Necesito hueco. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Recarga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los tengo! Y esta plantita... ¡Ahí! Debería vender a lo mejor la serpiente y cosas de esas. Vale, que sí, que sí, que sí. Otro capítulo. Quieras que no, rápido estoy yendo. Un poquito más o menos en alguna zona, pero... Rápido estoy yendo. Lo que pasa que cinco horas y media. Lo veo complicado, ¿eh? Vale. Salgamos ya de aquí. Vale. Dale, que no quiero pegar un tiro, hombre. ¡Ala, vámonos! ¡Vaya, por Dios! Me tuvo que pillar el flipao. Vamos, Ashley. ¡Vamos, vamos, Ashley! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos, Ashley! ¡Que se escapan los corderitos! Sí, sí que la hay, sí. Sí que la hay. ¡Cállate! ¡Hostias! Necesito esa mina, ¿eh? De hecho, voy a ver si me puedo cargar a Víctor Esméndez. Con esas minas. Corre, a ver qué hay aquí. Vale. ¿Pólvora cuánta tengo? ¡Ocho! ¿Puedo hacer más minas? Puedo hacer más minas. Pero igual te diría incluso de ahorrar y hacer algún cartucho. Que no es que tenga en exceso. ¡Vamos, Ashley! ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, Ashley! ¡Vale, Hannigan, cállate! ¡Hay que huir, Ashley! ¡Hay que huir, eh! ¡Hay que salir cagando hostias! ¡Por Dios, Ashley! ¡No te dejes pillar, Dios mío! ¡Vamos, ven! ¡Vámonos! ¡Me voy a cargar a la que viene por aquí, así! ¡Corre, corre, corre, Ashley! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que son imbéciles! ¿No lo ves? ¡Que son imbéciles! ¡No, Ashley! ¡No, Dios mío! ¡Me mató! Voy a cargar, eh. Voy a cargar la partida. Es que me suda la picha. Tienen pupita en el pescueso. ¡Vamos, Ashley! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien, Ashley! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién está ahí? ¡Me voy a vender la víbora! Aunque me sirva para curarme... No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Te voy a vender un huevo marrón. Y ya. Sabía que eras de los que cumplen. Tarea fácil. ¿Y qué se supone? ¿Que me venden nuevo? No lo sé. Eh... Voy a mejorar un nivel la potencia de este arma. Y lo próximo, seguramente, la potencia de la Magnum. Silencio, buhonero. Silencio. ¡No! Lo siento, debemos seguir. Cae aquí. Se me olvida. Pólvora. Bueno. Cartuchos. Esos vienen bien. Venite, Ashley. Nunca se equivoca. Es que aquí son como tres tiros para... Oh, oh. No, 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 no. Vamos, Ashley, vamos. ¡Hala! Eh, ¿por qué hay un torito? Esto es nuevo. ¿What? Gracias. De nada. Terrible. ¡Me mató! Tenía que haber guardado en el buhonero, tío. Tenía que haber guardado. Ven por aquí, Ashley, ¿ves? Vamos. Cállate, hijoputa. A ver si me... Metiéndome por aquí. ¿Qué? Ven, ven, Ashley. Se trata de huir, Ashley. Hay que huir. Simplemente. No hay que hacer nada más. Solamente huir. Bueno. Eso en mi cámara era un tiro bien dado, ¿eh? Corre. Muy mal, ¿eh? Pero mal. Le he dado. Pero bueno, si ellos dicen que no... déjala. De nada. Ya. Ya. Vuelve aquí. Dejala, la señorita, ¡hombre! Vamos Ashley, vente, 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 vente Este va a morir Ahí Me da pesetita, bueno Vamos Ashley, vamos, vamos Ahí, ahí, bien, 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 bien Vamos, corre Ashley Corre Corre, que le puedo apuñalar What? No, me arrepiento Fuck Pero sal de ahí Ashley, sal de ahí Ahora vámonos, 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 vámonos Corre, corre Ashley, corre, no pares, tú no te pares Pues está pasando, lo está viendo, lo está sintiendo No, 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 no ¡Vamos, Ashley! ¡El hombre vaca! ¡Uf! ¿Sí? ¿De qué quieres que estire? ¡Los huevos! Tengo una idea Hago así Y me zampo el huevo No está mal La putada es este cuchillo, tío ¡Espera! ¡Corre, recarga! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va! Bueno, da igual Vale Empezamos con señora ¡Patada en la boca! ¡Ahí! ¡Patada en la boca pa'l señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre mía, chaval! ¡Hostias! ¡Que viene el cuello roto este! Cuidado, 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 cuidado ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, dice! ¡Me cago un... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué malao! ¡Joder, tío! Vienen que... Es que ni te los ves venir ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! Están entre ellos y todo No, la verdad ¡No! ¡Puñalalo! ¿Me dais tablas o no me dais tablas? ¡No me dan tablas, tío! ¡Oh! ¡Vale! ¡Patada en la boca! ¡Ahí, ahí! Mira, hay algunos Que vienen a por mí De una, tío ¡Quítate de en medio, Luis! ¡No es culpa mía, hombre! ¡Rápido! ¡Rápido, bloquea esto! ¡Apuñalalo! ¡Terrible! ¡No, no! ¡Me ha matado! ¡Venga, vete a la mierda! No, continuar No, voy a cargar Bueno No ha estado mal Aprovechar la granada Diría yo, ¿no? ¡Hala! Una de estas tapa ¿Dónde vas? ¡Ahora, dominó! ¡Parrie! ¡Ahí va! Pues ya ¡Por hablar! ¡Aper! Mira lo que hay aquí Corre Cubre esto ¡Hala! Y ostión Que mandan Toda la boca ¡Bruuuu! Me suda la picha ya, ¿eh? La concentración se nota ¡Hala! Bien Ya vienen Que vienen Que vienen ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Joder, chaval! Esto es increíble ¡Eh! ¡Oh, oh! Problema ¡No! ¡No puedo! Estoy Para que me la echen A mí La mano Luis Ahora Es mi oportunidad ¡Oh, oh! Mierda Estoy rodeado ¡Sol! ¡No! ¡Tío! ¡Venga ya! Eso digo yo ¡No me jodas! ¡Me mató! ¡Me mató! Efectivamente ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo coño me ha matado? O sea ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo era la muerte? ¿What? Se lo ha visto Como con un agujero aquí ¿Qué hace? ¿Que te clava algo? ¡No! ¡Me mató! ¡Venga ya, tío! ¡No! ¡Ashley! ¡No! ¡Carguemos! 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 ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Ahí viene el torito! ¡Ahí viene el torito! ¡Vaya hostia! Solo tengo una cura, ¿eh? ¡Ahí viene el torito! Voy a morir, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡Por favor! Que estaba a puntito ya ¡No! ¡Joder! O sea He pegado el disparo ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¿Y si me voy? ¿Y si llego al puente? ¿Qué ocurre? A ver ¡Ah! ¡Que se la llevan! Muy bien Muy bien ¡Buah, tío! Me da uno por un lado Otro por otro ¡Venga! ¡No! Tío Me golpea uno Me estoy poniendo de pie Está el otro haciendo el ataque Y justo se pone de pie ¡Plas! Y me mata, tío Eso digo yo O sea, le pego una patada Y aún así No le hago retroceder Bueno Pues está bien ¡Hala, hala, hala! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué paliza me han metido! ¡Oh, oh! ¡Tiene monstruo! ¡Tiene monstruo! He tirado la granada El mogollón Ha rebotado Contra el que venía corriendo a mí Y me ha caído al lado Tócate los huevos, tío ¡Madre de Dios! ¡Oh, bien! ¡Menos mal! ¡Ah, señor! Ha costado, ¿eh? ¡Ah! He cogido lo que me ha dejado el toro Creo que no, ¿eh? Pero Me suda la picha Totalmente A la siguiente ¡Hostias! Vale, que sí Me da que no Pero bueno Por fin continúa el juego Sí, sí, sí Terrible, ¿eh? Ashley Te voy a explicar una cosa Rápidamente Vamos a correr De prácticamente todo el mundo ¿Vale? Tienes que estar preparada Mentalmente Que lo sepa Modocita Hola, buhonero Espérate, corre, corre, corre Que hay cosas por aquí Por si acaso Le tengo que vender algo Vale, me sirve Hola, buhonero ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hostia! Lo que me vende ¡Ay, Dios! Este diagrama Es necesario Este te diría que también ¿Habíamos guardado eso Para el cliente adecuado? Sí, sí, sí Toma Pa' ti, pa' ti Y le puedo poner al candil mariposa Tres de estos Le voy a poner tres de esos Se lo voy a vender No sé si comprarle el arma antidisturbios Y venderle la escopeta A la que llego yo Sí, yo creo que lo voy a hacer No tenía que haberla recargado Eso también es verdad Necesito esta mirilla Con esto no habrá errores Espérate, buhonero Necesito... ¡Oh! Me cagarme en Dios Necesito ¡Oh! ¡Ahí! Y ahora Te vendo El candil mariposa Y te voy a vender Esta escopeta Y te voy a comprar Esta otra No caigas Sí, sí caigo, sí Es mi arma Por lo menos La escopeta la necesito Vale ¿Vender? Te voy a vender Nada No te voy a vender Nada que te voy a vender Esto Te lo compro casi todo Sí, sí Cállate, buhonero No seas pesado, ¿eh? Y ahora Una de potencia Y una de cadencia ¡Dios! Esto tiene que revantar, ¿eh? Ya te estás gastando el sueldo No, no, no Hay que mejorar Hay que mejorar Empezamos a tener una idea general De tus gustos, amigo Sí, sí, sí Y esto Para recargarlo un poquito más rápido Vale Lo próximo que voy a comprar Que me gustaría comprar Esta mirilla Veremos a ver si se puede ¡Corre! Vamos a Ashley ¡Ashley! Hay que correr Hay que correr, Ashley Te lo repito otra vez Por si acaso No has prestado atención Aquí, aquí hay que correr Voy a hacer una cosa Para asegurarme velocidad Mira Una menos Van dos Cuidado No ¡Ashley! Te he dicho que había que correr El problema es Que hay mucho cabrón Madre mía Ya te digo que sí hay, ¿eh? Hombre, no ¡Dios! ¡Que viene todo el ejército! ¡No! ¡No! ¡Pero ven, Ashley! ¡Dejarme! ¡Dejarme pasar! ¡No! ¡Que yo quería coger el tesoro, tío! ¡No! ¡Por favor! Me parece a mí Que tengo que cargar Es que no lo voy ni a intentar Voy a cargar directamente Anda Ya me han pillado ¡Corre, corre! ¡Corre, Ashley! ¡Por aquí! Hay que coger el tesorito este ¡Corre! Que luego va a hacer mucha falta ¡Ashley! ¡Va ir corriendo, Ashley! ¡No, hombre, no! ¡Le ha dado un tiro a ella! ¡Venga a la mierda, tío! ¡Me toca cargar! ¡Ahí va eso! ¡Avísame la próxima vez! ¡Pero que te avises de qué! ¡Que te avises de qué! ¡Ashley! ¡Sal de ahí! ¡Es que se queda ahí, tío! ¡A la espera! ¡No! ¡No tienes tantas cosas, señora! ¡No! ¡Terrible! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Sí, ayúdame tú a mí! ¡Lion ayuda, dice! Bueno, está bien No había máquina de escribir Se me ha olvidado Vale Vale ¡Hostias! ¡Ahora sí que podríamos correr, ¿eh? ¡Ashley! Vamos, sígueme Bien de cerca ¡Muy de cerca! Terrible, ¿eh? ¡Hala! Me pega ahí un flechazo y... ¡Ah! Me ha reventado Voy a morir, ¿eh? Voy a palmar ¡Adiós! ¡Hala, muere! ¡Cabrón! ¡Corre! ¡Quita! ¡Y me mata! ¡Venga, vete a la mierda, hombre! No me quería curar ¡Vaya, hombre! ¡Qué malao! ¡Hala, venga, tío! ¡Pero qué es hipote! ¡Ya no vas! ¡No, ya no voy! ¡Ya no voy! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buah! ¡Le doy a ella! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ayúdame tú a mí! Bueno Si pasa Me sirve ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no vienen! ¡Mejor! Es que te quitan Un montón de vida, tío Pero un montón, ¿eh? ¿Muerto? No Pero ahora sí Vale, bien Por lo menos El cáliz No hay nada más, ¿no? Vámonos, vámonos, Ashley Vamos, 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 Ashley Que se viene Se viene una zona también Bueno Bueno, bueno Sí, sí ¡Mentira! ¡Mira esta! ¡Muere! Una menos Siguiente ¿Quién es? ¡Ese señor! ¡Muere! ¡Muere! ¡No agarres nada! ¡Corre! ¡Imbéci! ¿Viene alguien más? ¡Oh! Esta planta Me viene estupenda Vale Una espinela ahí Bien Voy a coger rápidamente Lo del sagrario A ver A ver qué hay aquí No me acuerdo Ah, un De esto Un tocado Sí Una horquilla Un tocado A ver Ashley Te vas a tener que esconder Que esperes ahí ¡Coño! ¡Madre mía! Eh... No Espérate Vamos a usar esta Por primera vez Venimos aquí A la lucecita Esta Equípate una mina Sepárate Voy No te separes Vale A ver Recarga ahí Van 4 Voy a poner 5 Ashley Escóndete ahí Anda Que le he dado Sin querer Espera aquí Vale ¿Por qué han explotado? ¿Qué? ¿Han explotado solas? ¿Qué cojones, tío? Lo siento, señoras No tengo tiempo Para esto Pues por poquito Joder Me había hecho aquello Y todo, tío No me jodas Vamos Vamos Pórtate bien Dale Dale, corre Vale Vale Lo siento, señoras No tengo tiempo Para esto Ay, no se han muerto Joder Vale Ah, que está viva Ya no lo está No No mates tanto Corre ¿En este de dónde sale? El flipado Ahí va eso Ahí va eso Oh, no Ay, que se transforma El flipado Muere No muere No muere, no A la hora Si mueres Ostias La he llamado Un poquito Antes de tiempo Diría yo Ven, Ashley Corre Ahí, ahí Déjalo que arda Vámonos Vamos, vamos Venite, venite Que ha salido bastante bien Venite, Ashley Uff ¿Vienen? Hijo de puta Ah, corre Vamos, Ashley Uff Dios mío No lo ha contestado No lo ha dicho Lo de Tómatelo Como quieras Ahí, ahí Hostias Se viene Corre, corre Ashley Corre Tú corre, corre Corre Corre, Ashley Uff A la primera Menos mal Uff Solo te quiere a ti Si lo vemos otra vez Corre ¿Qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo El hará su currito Ashley Ahí Joder Puedo hacer No puedo hacer Dardos ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago dardos? Si puedo Si puedo Ahí un par de dardos Ni que sea No puedo hacer más Ahí Y de esto Me sirve Hola Bienvenido No lo sé Bonero No lo sé Estoy muy triste Estoy muy triste Bonero Ah, no le puedo enganchar Tres No, espérate 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 Eh, no Mejorar Repara esto Mejora La potencia Y ya Voy a guardar Se viene Vítores Se viene Vítores Y aquí también Se puede hacer un truco Con las minas Pero voy a ver si me sale Era Eh, creo que era Lo primero Ahí Una ahí Corre Otra Recarga Voy a poner otras dos Por lo menos Vale Y ahora En esa columna Otras tres o cuatro Corre No, tío Explotan No entiendo Por qué Flotan Muy mal Terrible Y me ha dado Bueno Está bien Si tú lo dices Joder Chaval El imbécil Este Me ha cortado Por la mitad Qué cojones Corre Corre, corre 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 Por lo menos Le pego un pinchazo Corre 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 No, tío Somos La misma Por qué Te resistes Mierda O hijo De niños Bueno Supongo que se acabó El récord Ah, esa me dio Menudo hijo de puta Terrible Terrible, eh Ah, me tenía que haber quedado quieto ahí, eh No, 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 no ¡Toma ahí! ¡Ha cambiado muy lento de arma, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates, hijo puta! ¿De qué? ¡Mierda! ¡Madre mía, que es lo que está durando el combate, tío! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! ¡Vale que sí! ¡Ojo de Méndez! No sé si me dejo algún objeto, pero me voy. ¡Ashley! No sé si habrá algún objetito por aquí. No parece, no parece. No, vámonos, vámonos. Voy a recargar. Esta puta mierda, no sé para qué la he comprado. Porque no me está sirviendo de nada, tío. No sé. ¡Hala! Una esmeralda. No está mal. Bueno, y nos vamos al capítulo 7. Creo que es el capítulo 7, si no mal me equivoco. Se vienen los monjes. Se viene lo chido, ¿eh? Se viene lo chido. A ver. Un mono, un mono, un mono, un mono. Bueno, me da por algunos temas, de vez en cuando. Venga, va. A ver este capítulo qué tal. ¿Aquí hay boss? Creo que aquí no hay boss. Vamos, 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 vamos. Lo he oído. Mejor que nos demostréis así. ¡Sí! Hay plantitas que vienen muy bien. Dame esto para vender. Voy a romper este barril. A ver, un momento. A ver si puedo. ¿Tengo tres? No, no tengo tres de ninguna. Tengo novedades que creo. Hola, bonero. Pa' ti, pa' ti. Y creo que ya. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Sí, sí. Vale. Uf, me vende el rifle, tío. Me vende el rifle y el diagrama de la munición de Magnum que se lo voy a pillar ahora mismo. Voy a subirle a la escopeta. No sé si subirle la cadencia o al rifle, la potencia. Sí mismo. Vale. Adiós, bonero. Adiós. Adiós, adiós. Vamos, Ashley, vamos. Por aquí, por aquí. Por aquí, corre. Corre, corre. Corre. Aquí hay que ser ahora tácticos, eh. A ver si me cargo a estos. Que creo que mueren de un tiro. ¿Y eso que me llevo? ¡Hala! Cuidado. Que viene un hijo puta. ¡Oh, Dios! Ha dado una laguea diña ahí, eh. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Uh! A tomar por culo. Bien. Cuchillo de bota. No está mal. Corre, corre. ¡Corre! ¡Rapidez! ¿Por aquí no hay un tesoro? ¿O no? No, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivoquido. Me tengo que guardar una granada. Imprescindible. ¡Muerte! ¡Calla! ¡Imbécil! ¿Dónde están? Uno menos. Van dos. ¿Más? ¡No le he matado de un disparo! ¡Qué terrible! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que se enrolla! ¡Rápido! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! No sé yo, eh. A ver, que me van a matar. Los hijos de puta. Corre, Ashley. Voy a disparar aquí rápidamente a lo del cañón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Coño! ¡Mátalos! ¡Sí! Tiene que verse por aquí alguno de los barriles. Por lo menos... Tiene que verse uno, creo. O no era desde aquí. ¡Mira este! Ah, y se me cierra el juego. Muy bien. Y no me he curado. ¡Soy gilipollas! ¡Sí! Corre, Ashley. ¡Vamos, vamos, Ashley! Ven, ven. Creo que he visto... He visto ahí arriba uno de los barriles, tío. Pero... Tristemente... No me ha dado tiempo a dispararle. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre, Ashley! ¡Vamos, corre, Ashley! ¡Pero qué cojones! Y este, ¿de dónde sale? ¡Ah, qué bien! ¡Veci! Sí, sí, seguro que sí. ¡No, tío! ¡No, tío! Aguanta ahí, Ashley. A ver si puedo hacer algo. Yo creo que no, ¿eh? Y así menos. No, 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 no. Esto tiene mala pinta, ¿eh? ¡Dispara otra vez! ¡Corre, corre, que vienen! ¡Dispáralos! ¡Dispara y corre! ¡Dispara y corre! ¡Que sí, que sí! ¡Que voy! ¡No! ¡Muerto! ¡No puedo, no puedo! ¡Me mató! ¡Oh, qué hijo de puta! Perdón. ¡Y haz así! ¡Bum! ¡No! ¡Déjala, hombre! ¡Déjala! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que va a disparar! ¡No, tío! ¡No! ¡Pero what! ¡Corre! ¡Suéltala! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Suéltala, hombre! ¡Bua! ¡A ver! ¡Bueno, por lo menos! ¡Corre! ¡Sí, estoy bien! ¡Corre! ¡Dispara la puerta! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Puerta rota! ¡Voy a cargarme al otro! ¡Que quiero intentar coger el tesoro! ¡Va un poquito de pasta! ¡Hala! ¡Venite, Ashley! ¡Corre! No voy a coger los medallones Paso Paso total ¡Ah, mierda! No, abre Hay que... No, hay que dar un rodeo de la hostia Me voy, me voy Paso Hay que dar un rodeo de la hostia Con lo cual Me piro Mira, eso es el... Esto es lo de la misión de los medallones Míralo A ver si encuentro por aquí Para guardar Ah, mira, ahí justo Sí, sí Es cuero viejo ¡Hola! ¿Qué te puedo vender? No te puedo vender nada Sabonero Repáran esto Y ya Diagramo de la munición de la Magnum, tío Me gustaría pillarte la mira de gran potencia Pero no va a ser posible Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar Guardemos Y aseguremos Sácate las granadas Que ahora se viene En cuanto acabe el vídeo Bueno, en cuanto lo quite Hago así No voy este ¿De dónde coño viene? Madre mía Y eso que ha empezado bien Tirando la granada y todo A la mierda, tío Me cago en sus muertos ¡Ay, que viene uno por detrás! Siempre se me olvida, tío Un hijo de puta El hijo de la gran parita ¡Oh, oh! ¡No, tío! ¡Hola! Me ha destruido Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por lo menos los he matado ¡Cuidado que viene uno por detrás! ¡Eta! ¡Ashley! ¡Uf! Tremenda puntería ¡Ca, eh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Vaya! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! Le he dado un botón Que no le tenía que haber dado Y han pasado cosas No, no está mal Vamos, Ashley ¡Hala, ya! Corre Vente, vente Me voy a curar Porque me va a dar igual O sea, es que si no me curo La hemos cagado Voy a subirte aquí, Ashley Y mientras tú abres Yo recojo cosas Corre, corre Voy a abrir hasta la mesita Que tengo ahí Hay una mesita Ahí, para coger lo que sea Esto es un lingote, creo Míralo Una barrita de oro Bueno Vamos, vamos, vamos Coge Rápido, rápido, rápido Leon Voy, voy Voy, voy, Ashley Descuida Es que también hay que coger cosas Porque si no Lo vamos a pasar mal Mira, una hierba amarilla Tío Tenía que haberme esperado Parte mala Que va a salir ahora El colega Va a salir el coleguita El garrador Corre, cógelo Vale que sí Vámonos, vámonos No tengo mucha munición Que se diga Pero bueno Voy a hacer cartuchos Es que lo más Ahora mismo Lo que más necesito Voy a recargar esto Bueno, bueno, bueno Rápido Leon Que lento Vamos, vamos Ashley Venite Creo que podemos Seguir por aquí Sí Poder Podemos Sí Es un Un perraco Es lo que es Si a este le tiro Una de estas Se supone Que puedo huir De él Tenía que haber guardado Otra vez Ahora Corre Corre Mejor esperar Que viene Corre No 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 Me mates Sal 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 Vamos Vamos a hacer ruido Por aquí Corre 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 Es que no sé antes Por qué coño Me he parado La verdad Corre Corre Vamos Hola Ashley Nada Pero tenías razón Sobre los animales Sí Está estupenda La pobre Ahí Curitas Y cosas Y por aquí No había algo más Ah una espinela Bueno A ver si me da para pillar La mirilla Aquella De potencia De potencia Impresionante ¿Por qué no se abre? Ah que hay más Símbolos Ese ahí Este ahí Y este aquí ¿No? Ahora Ahora coño What the fuck Vamos 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 Poquitas pesetas Solo tiene un par de uso Corre Esto ahí Vale Pon aquí esto Pon aquí esto Y por aquí Esto Pues claro Ashley Voy a por aquí Eso Una culebrinchi Me sirve Me la voy a comer Yo creo Madre mía Qué estrés Qué estrés Hacerse esto así Tío Espera Es el mismo sitio Que antes No Sí Hemos ido En círculo Saltar Saltar ¿No me ves? ¿No me ves? Yo Ni hablar Abre Abre ahí Abre ahí Que voy Para arriba Que voy Sí ¿Qué haces? Saltar Por los candelabros ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? ¡Ah! ¡Sí! ¿Solo había eso? Sí ¿Hay alguno más aquí? No Mierda Corre Corre Cartuchos Y ahora voy a tener que usar El rifles Cállate pesado Enano Hijo de puta No Otra vez este tipo Me he tomado la libertad De preparar Para Eh Vamos a hacer Balitas Cartuchos A ver Claro En este modo Hay más cabrones Aquí Vale Dios Dios Lo sé La diversión Terrible ¿Eh? Unas balas Mismo Pero ¿Por qué no dispara? ¡Oh! No La he matado Tío Y no he guardado La partida Ven Ashley Sígueme Ven aquí No viene No 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 viene No Es mi oportunidad Bueno No me ha salido mal Oh Tío Fuck Espera Que me curo Ay Dios Mío Cómete la culebra Mismamente No Estrés Estrés Mucho Terrible Va No Dios Ashley Ven Escóndete por aquí Joder Joder Que me matan Tío Rápido Hay que disparar A este Que es muy hijo De puta Eso digo yo Corre Vale Por lo menos Lo he matado Oh Que concentración Increíble esto Tío Oh no Señora Muere Tajetea No Suelta Idiota Ala Nunca está de más Perder la cabeza Hostias Hostias Dios A ver ¿Qué? Le he dado Ah bueno Bien Rápido 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 Ashley Hay algo Por aquí Más Que recoger Este 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 Corre Corre Vente Vente Ashley Voy a recargar Por lo que pueda Ocurrir Rápido Venga ya Tío Y no Y no le ha pillado Esa explosión No Voy a morir Me va a matar Va Tío A tomar Tomar por culo Hijo Madre mía Pero que cojones Mierda Menos mal Hostias ¿Dónde está El bicho Este Abre la boquita No Abre la boquita Que te traigo Un regalo No 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 Furry Terrible Eh Buah Lo llego yo a saber Vente 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 Ashly Mierda Ya no gaste el rifle Ya no gaste el rifle Ahora Bien ¿Muerto? No Tío Pero que cojones A la verga Lupe Bien Joder Chaval Impresionante Sudo la gota gorda Tío Tengo todo recargado Parece que si Al rifle Le debería haber Puesto más capacidad Qué pesado Qué pesado Dios mío ¿Dónde está? Vale La veo Vale Que sí Tengo que ir A por la de las flechas Bueno Si es que vienen 200 Corre Dale Toma Empatada La boca No tío Que está Voy a morir Uuuu Ah tío Madrecita Terrible Es que te puede dar algo Ahora Muerta Ha salido otro De estos No Vete a la mierda Tío Y ahora te voy a cargar La partida Que es lo peor Y ahora En cuanto vengan A por mí Me doy media vuelta Rápido Rápido Cuidado Que hay uno Por ahí Con flechas Si 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 Lo sé Lo sé Pero voy a ver Si los junto Aquí Es mi oportunidad Vienen o no vienen Ahí Ahí Ven Ashley Tío Todo bien Todo bien Ashley Aparta Cuidado Joder La ha dado a ella Me ha dado a mí Corre Ashley Corre Se transforma No me ha dado tiempo Ven Ashley Ven Corre 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 Hay otro Por ahí Tirando mierda O no No lo sé Si Si que hay Si Si que hay Ala Quita Dale Dale Mátalo Ala Muerta Señora A la verga Lupe Y ahora Fuego el uno No Madre Que tiro Me ha dado Estoy sudando La gota gorda Además Muere Rápido Ashley Puedes hacerlo Tú Estaría bien No 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 me des espacio No Corre Toma Pata en la boca Hombre Viene por ahí El de la Bicha guadaña Siguiente Vale Este está Muerto Falta este Corre Pata La boca Bien Rápido Abrimos Observa Ashley Observa Por si viene Alguien Are Joe Ok Aún No estamos A salvo Espera Voy a coger esto Venite Venite No tengo muchas balas Y eso no es bueno No voy a ir allí Es que paso Paso total Pillo esto Rompemos y pillamos Rompemos Rompemos y pillamos Dale aquí Vale Sí Vamos 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 Ashley Espera Necesito hacer balas Del rifle Me guste o no De hecho voy a hacer Otra más Para tener de sobra Dale Vale Ashley Que sí Que sí No te preocupes Que yo te cubro Los mato de un tiro En la cabeza A ver No De tres disparos Bueno Vale Vienen por abajo Vienen por abajo A por moi Vale Otra menos Hostia Vienen tres A por mi Lo sé Ashley Pero no puedo estar A todo Tía Abandona Toda esperanza Cuidado Que se la llevan Suelta la Hombre Madre de Dios Madre de Dios Joder Uf Que mal Que mal De todo No me lo puedo creer Tío Corre Recarga Corre Corre No Eso digo yo Darme un respiro Por Dios ¿Dónde estás? Adiós Cabecita loca Cuidado Ashley La he matado Venga A la mierda Hombre Tío Ese flechazo No Y la mato yo Tío Venga Vete a la mierda Hombre Le do al botón Del parry Cuidado No No Uf Oh No he recargado Espera Ashley Uff Buah Pero que cojones No tengo balas Corre Leon Por Dios Mierda Guah Corre Recarga Terrible Tío No la he dado Pues de milagro No la he dado A Ashley Me lo ha desplazado Guah Tío Qué mal Guah Y sin recargar Peor que mal Diría yo Que sí Que sí Que sí Ashley Guah Que mal Terrible Terrible Tío De municiones Y de todo Vale Ese va despacito Déjale Voy a abrir esto Mientras Para ahorrar tiempo Para ahorrar tiempo Más que nada Vamos Corre Ashley Vámonos Vente Vente Pasando 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 de ese hijo puta A ver si hay balitas Y cosas por aquí Una hierba Y municiones Vale Bien 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 Me viene Bien Me viene Bien Que no tengo mucha munición Que se diga Oh Me voy a pasar el capítulo No me lo puedo Vamos No me lo puedo De creer Corre Corre Ven aquí Voy Vamos Ashley Tú puedes Hostia Chaval Vamos Velochita Coño Recarga Vale Vámonos Y esta escena Siempre la dejo Es que lo de Templanza Niño Me encanta En vez de Preocuparte Por ella Preocúpate Por ti Corderito Impío Hostias Templanza Niño Templanza Niño Mola un montón Tío La cara que pone De la locura Y todo Dios Me pone caliente Como perlilla Otro capítulo Menos Muy bien Menos regular Por lo menos Ahora no está Ashley Para cubrirla Y eso Más que nada Vale que si Hannigal Cállate Voy a coger De aquí el escarabajo Que son 10.000 Quieras que no Vale Y voy a ver Si pillo Alguna carpa De estas Que hay por aquí Rápido Vale que si La venderé Ni que sea Vamos 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 Rompe esto Destruye El nido Que está aquí Vale Y ahora vamos A hablar Con este hombre Hostia Se viene una zona Se viene una zona Macanuda Para ti Para ti Y ya está Ya no puedo hacer Mucho más La verdad Bueno te voy a vender Esto Para quitarme un poco De espacio Más que nada Y te voy a vender Una de esas También Vaya 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 Potencia De la escopeta Y ya está A ver un momento Que tienes Me vendría bien Esto Hay que ahorrar Si tu crees El chaleco Mierda Tío No Me lo tenía que haber pillado Tenía que haberlo priorizado Bueno Ya sabéis Próximos 18.000 Para el chaleco Cuidado Cuidado que se viene una zona Un poco Hija puta Cuanto menos Gloria a las plagas Gloria a las plagas Mira que imbécil No se da ni cuenta Gloria a las plagas Madre mía La que está liando El pavo Hostias Vaya Hombre Y este Que rápido Ha llegado aquí ¿No? Sal Sal Que me come Hostias Que viene otro Sal 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 ¡Faack! ¡Faack! ¡Hala! Que me pega El hijoputa Cómete el pescado este Sal Lo maté Vámonos Oh no No nos vamos Terrible ¿Eh? Que mal Voy Viene otro Por aquí Que te den ¡Ay! El tesoro No ¡Oh dios! Me gustaría hacer una Una movida A ver si me siguen aquí ¡No! ¡No! Mira ese sin brazo No Tío No tengo balas Han saltado Vale Bien Es lo que quería Corre Leon Uff No sé si me va a dar tiempo ¿Eh? Hacer lo que quiero hacer Lo voy a hacer Y a los que pille Los pillo Y me voy Nada No he pillado A muchos Y tampoco me dan Mucha munición Que me hace mucha falta Tío Con la falta Que me hace la munición Tronco Vámonos 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 A tomar por culo De aquí Corre Corre Voy a abrir esto Por lo que pueda ocurrir Y nos vamos Y ese Ah Vienen hasta aquí Y se van corriendo ¡Oh! Que cojones Que poquitas balas Tío De todo En general Vamos a coger El tesorillo Este Para poder mejorar Más cosas No tengo llave ¿No? ¿No? Vale Eso por un lado ¿Eh? ¿What? Ah Eso es nuevo What the fuck ¿Eh? ¿Y dónde está la otra? Falta una Cabrones Me falta una litografía ¿Dónde está? ¿What? Y la que falta Hijos de puta ¿Dónde está la que falta? Voy a perder tiempo Aquí ¿Eh? ¿Dónde está la que falta? Tío Está por ahí Enganchado Algo Buah Ah coño La encontré Ahora vamos Menos mal No la he encontrado Muy tarde Tampoco Vamos 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 Que nos casamos Vamos Venga Vamos Vale Debo encontrar a Ashley Sí 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 No hay nada por aquí de De munición No no parece No tiene mucha pinta No Qué mal No Genial Terrible Vale Por ahí sale el bicho Ah Una llave de estas Bueno Luego si me encuentro Alguna otra Taquilla La abro Y si no Pues nada Cuidado ¿Eh? No tengo cartuchos Dios Va Qué bicho más duro Fatal tío Muy fatal diría yo ¿Eh? Pero bueno Voy 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 Buonero Voy Toma Y toma Y voy a poner Uno de estos Y una Alejandrita Al reloj Una de estas Y una de estas Reloj Pa' ti Y ahora Repárame esto Voy a comprar El chaleco Lo primero Tranquilo También ofrezco Reparaciones Si Si Y me gustaría Pillar la potencia De este arma Vale De momento Ahorremos Guarda 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 Que se viene Rápido Este barril Importante Cállate A ver si me sale El truquito Pa' adelantar Pa' adelantar Esto Como se llame Ahí Bien Vámonos Hola Y adiós Se sube ¿Por dónde? Por allí Por allí Vamos Ahí Dispara Vamos Corre Madre mía Chaval Uy Adiós No Pedrazo Me llevé Tremendo Pedrazo Me da A dar Uff Pues no me ha dado Pero de coña No quería entrar aquí Pero bueno Ya que estoy ¿Qué es esta munición? Corre 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 Me viene bien Me viene bien Vale Rápido 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 El cañón Si Leon Si funciona Si Ya te lo digo yo Otra granada Bien Ay no No Baja Corre 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 Ya que estoy Ya que estoy Ya que estoy Abre aquí Lo pillo Sea lo que sea El carabajo Míralo Ala Vámonos Vámonos Adiós Adiós Señora Me den por culo Matarile Vamos Dispara Corre 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 Ahora es mi oportunidad Muere Bien Rápido Dispáralos A estos Puedo disparar A los que vienen Por detrás Mío O no Muy bien Abierto El tráfico Pues no sé Si me habrán dado Mucha cosa He matado Muchos No Solo uno Adiós Adiós Que orden Me voy Me voy Me voy A la verga Me voy A la verga Rapidito Rapidito Y ese No la he matado Un cañonazo Pero What Bueno Pero la mato Ahora No pasa nada Ahí Ahí Recuperamos Municiones Y cosas Ala Que sí Cállate Cállate Lo siento Estoy harto De vosotros Sí Sí Es normal Lío Créeme No hay nada Aquí Ni un este De munición Ni nada Bueno Oh No El laberinto Tío El laberintaco Hazle Bueno Otro nivel Menos No está mal No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Compañero Capítulo 9 ¿Y cuánto tiempo llevo? Dos horas y media Tengo otras tres horas Se puede Sí que se puede Sí Sí que se puede Ya lo veréis como sí Vale cállate 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 Luis Cállate Pesado No aguanto a este tipo No aguanto a este tipo Dice Y luego le da hasta pena Cuando muere Y Ashley no quiere Dejarle tampoco Es muy maja Dame 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 Bien De balas No Por aquí no Por aquí Por la grande Atención Que se viene El laberintaco Voy a correr Lo máximo Que pueda Pero Eso Ahí va Me falta uno De pólvora Para más balas De Magnum Bueno Pues ahora Las haré Si eso Para recargarlo Todo Todo lo que se pueda Hostias Ala Tres jalalitos Muertecitos Guapito Más patatitas Perdón Me ha venido Me ha venido Homer a la cabeza Ay que no lo mato De un tiro Bueno Con nada No Por ahí no puedo Corre Corre Siempre me pierdo En el laberinto este Siempre Siempre me pierdo Tío ¿Muerto? Ahora sí ¿Qué me das? Pesetitas ¿Muertos? Te voy a soltar Se han soltado Ellos Ashley Los ha soltado Dice Yo no Yo no he soltado A nadie Vamos Tú puedes Ashley ¿Muerto? Bien ¿Vienen más? No, no De momento No ¿Pero por qué Me estás siguiendo Ashley? Si te he mandado A que abras eso Ashley Dios mío Qué manera De perder tiempo Corre Corre Oh no Espera Que me voy a curar No me fío Aquí Vamos De nada Ni de nadie Corre Corre Sí, sí Yo siempre Ashley Descuida No Soy un imbécil En vez de dar a la palanca Voy y me tiro ¿Por qué? Yo que sé De pensar en las prisas Supongo Me ha dado Me ha dado un flus Me ha dado un flus A la cabeza Vamos, vamos Leon Esto no se puede quitar Esto te lo tienes que comer Con patatitas Lo sé Lo sé Ashley Vale Que sí Que sí Que sí Que sí ¡Hostias! Me creen que se iba a tropezar Es lo que quería Que se tropezara Pero bueno Déjala 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 Imbécil Ahora es mi oportunidad Le he dado al botón del parry Pero bueno Si ellos dicen que no Pero tío Quita, hombre ¿Muerto? Muerto, muerto Vamos Ashley Vamos Para allá, para allá Creo que es por aquí Creo que es por aquí Creo que es por aquí No, por aquí no es Ay, qué terrible Ay, qué terrible Ay, qué terrible Tengo que ir al otro lado Ay Estoy un poco reventado Bah Qué mal Aquí solo hay una caja Terrible Que me pierdo en el laberinto Del minotauro Vamos No Perrito Imbécil Al ha muerto Es para acá Creo que no No Es para allá Para allá Para allá Para allá Corre Viene un perro Viene a toda Hostia ¡Hala! ¡Fuck! Terrible No 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 me ha dejado Ni clavarle el cuchillo Qué cojones Bueno Toca cargar ¿Qué le vamos a hacer? Vamos por este lado Primero Ashley Que flipas Solo te puedo decir eso No me he metido No me he metido bien Vale Dame 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 la culebra Ya que está ahí La pillamos Muerto Perrito Hijo Puta Hijo Puta Viene otro O no Me sirve Reviéntale Y le da a ella ¡Qué duro! ¡Madre mía! Estoy bien Duro como el arco llano ¿Qué es el arco llano? ¿Muerto? Por si acaso Paso de vosotros Pero total Voy a coger esto Ya que está aquí Más pasta Vale Vale Vámonos 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 Ashley Por lo menos Cuando están así No son muy duros Se vuelven duros Cuando sacan el bicho Ahí sí que son duros De pelotas además Vale 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 Lo sé Lo sé Lo sé Ashley Lo sé Vente 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 Corre Por aquí se tarda menos El camino que he hecho esta vez Es mejor En vez de uno Han saltado dos Bueno Está bien Lo he esquivado yo Pero Ashley No ha tenido tanta suerte ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Sí Ahí va un regalo ¿Muerto? Prefiero asegurar Vamos a ver Combina esto con esto Y esto con esto Pon así Cómete la serpiente Ese no me da nada Ese no me ha dado No me da nada Tío No entiendo por qué Acción a eso Ashley Vale ¿Muerto? Sí Si ha dicho lo de siguiente Es porque la ha matado Vamos 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 Leon Rapidez Ten cuidado Tengo una concentración En el cuerpo Que para mí se queda A ver Vale Falta la fácil Lo único que he cuidado Que ahora vienen estos cabrones Que sí Que sí ¡Joder! Mierda Un perro y todo Sí Y viene el perro A ver Aparta Ashley Le he dado al botón Del parry Tío No 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 Pero Dale ahí Apuñálalo Hombre Cuidado con este A por él A por él Muere Hijo de puta Muere 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 Que duro ¡Ojo! ¡Ojo! Hector Flippy Ahora es un survivor ¡Sí señor! ¡Ojo! Muchas gracias Por la suscripción Guapetón Vamos Vamos Ashley Ya solamente Hay que salir Rapidez Por favor Es por aquí Por aquí Por aquí Mira Ashley Me subo aquí Le doy a la palanca Bajo Y nos vamos ¿Qué te parece? ¿Lo ves bien? Vamos 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 Venga Venga Y nos vamos corriendo ¿Eh? Nos vamos corriendo O bien Aquí Pasando la tarde Torcito Por fin Podemos salir Viciando fuerte Me falta poco Para platinarlo ¡Corre Ashley! ¡Corre por tus muertos! ¡Corre Ashley! Bien 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 Entra Entra Rápido Rápido Bien Vale 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 Voy a hacer una cosa Mira Pillo esto He perdido tiempo He perdido tiempo He perdido tiempo He perdido tiempo Disparale a esto A ver si me lo puedo cargar Para pillarle un par de cosillas Al buonero Porque si no Lo vamos a lamentar ¿Sabes? Vale 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 ¿Dónde está el de la lámpara? ¿Dónde está? Bien Toca hacer un save Hola Sí Anda A ver Buonero Te voy a vender cosas Mira Para ti Para ti De momento Eso Y creo que ya No te puedo vender mucho más Buonero Uno de estos Vaya Vaya ¿Qué vendes? Nuevo ¿Qué vendes? ¡Oh! De una Sí 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 Repara Repara Vale Ahora ¡Hostia! Que me mejora más Las armas todavía ¡Oh! La pistola Es Hostias Tiene un cáliz Luego igual se lo pillo Ahora de momento no Vamos a guardar Corre Se viene zona De cuidado Vale Ashley A correr Se ha dicho Ya tú sabes Las discotecas Espérate Abre esto Munición Bien Sí Anda No me digas Joder No me lo llegas a decir No la veo Voy a romper eso Más que nada Porque Necesito también Espinelas Tío Necesito Espinelacas Vamos a entrar aquí Vale Mira Bien Justo es la que quería Además Cambia la mina Ahí Vale Pilla más munición Tira una mina Justo ahí De hecho Voy a tirar un par más Tira otra más Corre ¡Ay! No tengo minas Vale Pues me sirve ¡Hala! Toma por culo Y a este me gustaría Cargármelo rápido ¡Muerto! Bien 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 Venite Ashley Coge esto ¡Oh! ¡Qué bien! Esa pedazo de granada Rápido Disparale a esto Me lo quito de encima A ver si vienen Ahí vienen Ahí vienen ¡Hostias! What the fuck Vale Doble baja No Doble baja No Le he dejado herido Pero no lo he matado Ahora corre Es mi oportunidad ¡Muere! Voy a ver si me los cargo A todos estos Y pillo todo lo que hay abajo Que hay cositas útiles No Toma Pata en la boca Hombre Uf Corre No Mierda ¡Oh, oh! Ahora, ahora Es mi oportunidad ¡Rápido! Pobre Ashley Corre Ashley ¡Mira ese gilipollas! Y se tira ¿Pero qué hace el imbécil? ¿Sí? ¿Y qué más? Cuéntame más Mírale ¡Ahora! ¡Corre! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Dos menos! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tajeteale! ¡Ahí muerto! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Ashley! ¡Ya está! ¿Ya no hay más? ¡Mejor! ¡Corre! ¡Vamos a coger esto! ¡Ya que está aquí! ¡Que es gratis! ¡Estoy de puta madre! ¿No me ves? ¡Vamos! 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 ¡Ese cañón de mano! ¡Es poderoso! ¡Y circula en la ciudad! ¡Hala! ¡Mi primer verilo rojo! ¡Me alegro! ¡Vámonos! ¡Vámonos Ashley! ¡Corre! 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 Voy a pillar objetos de aquí que luego van a ser útiles Bien de balitas y bien de cositas Una planta Me sirve Por aquí creo que hay una granada ¡Mírala! Recursos Rompe ahí Pilla más municiones Rompe ahí Por aquí no hay nada más Nada más Nada más Ahora esto Rompelo Píllalo Píllate el pedazo de cofre que tiene un diamante amarillo Rompe esto Y vámonos Ahora sí que me voy ¡Vamos! ¡Corre Ashley! ¡Corre! ¡Corre! Falta lo de las armaduras y lo del puzzle el otro el de el de los timbres que va a ser el primero que me voy a hacer Bueno no me debería hacer primero de hecho el de las armaduras Ya que estoy aquí arriba Parte mala que estoy jodido ¿Eh? No puedo saltar ¡Mierda! No me voy a hacer el otro primero ¿Es este o es? No sé A ver Espérate ¡Corre! 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 Esto es lo de las armaduras Nada 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 Todavía no Todavía no Todavía no Ese es para el final Hay que hacerse el que está por aquí Este de aquí ¡Ay! No he matado a ratilla A ver ratilla Que necesito las espinelas que me van a dar No pero no Ya lo sé Ya lo sé Ashley A ver Ashley Siéntate ahí Vale Y yo me voy a sentar creo que era en esta Vamos dale Bien Ala Vámonos Vámonos Para acá Para acá Rápido Rápido Pillamos esto Cabeza de culebra Eh Y me voy a guardar Con toda la rapidez Rapidez Guardamos Cállate Bonero Que es muy pesado Si Más que nada por si muero Que van a salir las armaduras Voy a recargarlo todo Le tengo que subir la velocidad de recarga Pasadas de moda para mi gusto Una llave pequeña que no creo que la use Vamos por aquí Me he dejado Oh mierda tío La he liado Me he dejado uno de esos en la sala esta Por las prisas tío Por las prisas Vamos a hacer esto Y con esto vamos a hacer unas minas para cuando hagan falta Esto combínalo con esto Me voy a poner las granadas de gran potencia aquí y las cegadoras me las voy a poner ahí Vale Ashley Voy a coger todo lo que se pueda Eso no se puede pues nada Algo más Hola Que toque le he dado ¿No? Eh Munición No Mierda A ver Ah Ahí Ya está Ya está ¿No? Vale O venga Pillamos la cabeza del lion y a pelear ¡A pelear! ¡A pelear! Patada en la boca ¡Aaah! ¡Hostias! ¡Corre! Y patada en la boca ¡Corre! ¡Oh, Dios! Estas dos me las tengo que cargar así ¡Corre! ¡No! Mierda Tarde Muy tarde Patada Una menos No Pero no gastes ahora Ashley Lo sé Pero no lo gastes Que ahora van a salir tres Ashley ¡Corre! ¡Uf! ¡No! Lo tiene detrás What the fuck Ahí, ahí Muy bien Ashley Ha sido por la que quería Rápido Explosión Muy bien Dame espinelas Y dame espinelas Rápido Recarga Hostias Que viene por detrás Hija de puta Patada Patada ¡Aaah! ¡Uf! Me gustaría ¡No! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! 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 Me gustaría sacarles el bicho a las tres para matarlas de una Terrible Terrible Voy a hacerlo así Porque si no Si no me va a costar esto Ahora es mi oportunidad ¡Aparta! ¡Corre! ¡Pantada en la boca! ¡Aparta! ¡Madre mía! Los nervios Estoy de los nervios ¿Eh? ¡Corre! ¡Corre! Está viva todavía ¿Eh? ¡Vale! ¡Bien! Sí Estoy de puta madre Ashley Ven ¡Corre! ¡Mi héroe! Me dice eso a mí y me enamoro Vamos Ashley ¡Rápido! ¡Abre! Tengo que volver a la sala aquella Tengo que romper aquel este Necesito espinelas Tío Necesito espinelas Corre Ashley Corre Por aquí tiene que haber una ratilla Que la voy a matar también Vale Llave cúbica Corre Corre Vale Bien Abre Corre Corre Hola Bonero Abre esto Rápido Sería Exactamente Así Vamos Píllalo Píllalo Corre Corre Voy un momento a la habitación aquella Que hijo de puta Me está llamando Guarro Me está llamando Guarro El Bonero Rápido Rápido Aquí es que me deja un medallón Tío Y los necesito Necesito Esas espinelas Tronco Hala Vámonos Corre Ashley Voy a hablar Con él Voy a ver Que me da De espinelas Y tal A ver Voy a ponerle A esto Tres de estas Vale Y a esto De momento No No, no, no No te frenes No te frenes Saco más pasta Y mejoro algún arma Que me va a hacer falta Tío Es que me va a hacer falta Hola Amigo Y ya está ¿No? De aquí Sí ¿Te puedo pillar La mira De gran potencia? Sí Eso Esto Esto Y luego Le pillaré Estas dos cosas ¿Qué tengo en el maletín? Ah, el de oro Vente Ashley Venite Uff Eh No Perdón Me ha dado un Un lassus Me ha dado un lassus Ahí la llevas Podría haber vuelto Con Ashley Y haber conseguido Otro tesoro Pero es que no puede ser Tío No puede ser Vale Y ahora la manejamos A ella Pero tengo un truco Para hacerlo un poco más rápido A ver qué tal me sale Aunque voy a hacer otra cosa Antes de nada Vamos Ashley Corre 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 rápido Ashley tengo que venir para acá pongo esto aquí un segundo ahora voy a abrir aquí esto, vamos es que si no bajas esta escalera con Ashley luego Leon no puede acceder ahí si vamos, vamos, vamos Ashley ahí va, si tengo que volver bueno, da igual, venga va, cojo las llaves y pillo un par de tesoros que luego me pueden ser útiles vamos, corre Ashley corre por tus puertos corre, corre, ya que está aquí era con esta, si no me equivoco no, con la segunda sí venga va, dámelo ahí, el bote de perfume vámonos ahora sí que me voy corre, corre, corre adiós no voy al ascensor, eh voy para acá que voy a abrir directamente la puerta ya he cogido lo que me interesaba vamos a abrir aquí de una no, otra vuelta más dando media vuelta ahí ¿qué? las 11 y 4, ¿no? ¡ay, que cambia el puzzle! cambia el puzzle, tío mierda es esta, creo sí joder, yo digo me lo voy a hacer súper rápido y resulta que el puzzle cambia voy a perder aquí bastante tiempo por aquí Ashley rápido rápido por Dios lo que tarda, tío vamos pues ya que estoy voy a coger el otro tesoro vale, que sí, que sí aquí me tiene que poner la hora 7 y 12 las 7 y 12 las 7 y 12 ala, un zafiro pues bueno es hemos dicho las 7 sería no, pero que esto ahí ¿no? con 5 y 5, 10 ¿no? ahí ah, las 7 en punto vamos al principio Ashley al principio ¡buah! no pasa nada no pasa nada sin frisas atrás ¡ATRÁS! ¡SATANÁS! corre, corre corre, Ashley no, no miraremos no te preocupes ahí dos mil años más tarde vamos vamos madre como corren pero les va a dar igual vamos vamos vale y aquí ahora vengo para acá le doy aquí corre ahora no que esto está cerrado y esto también mierda me van a pillar puede ser bien ya que estoy aquí pillamos esto y me llevo otro tesoro más rápido Ashley venga a ver si me lo hago esto ya y guardamos otro capítulo menos vamos vamos a ver no pones ahí ahora vente para aquí pillate esto y ahora ponemos esto aquí me sirve venga 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 y ahora y ahora nos vamos no 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 te muevas vamos corre Ashley corre vamos ala si llego arriba estaremos a salvo creo cortaos bien y quietecitos no hombre esas de ahí no se van a mover Ashley esas de ahí no se van a mover ya te lo digo yo vamos bien ala cogerme si tenéis pelotas venga va atacar hijas de puta ya ya rapidez rapidez dime cabeza rapidez rapidez bien esquivado bien esquivado por aquí creo que si por allí que os den por culo que os den por culo hijas de puta vamos 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 oh dios ala hecho puto amo y el que diga lo contrario miente como peglilla bien ¿cuánto llevo tres horas o sea tengo dos horas y media para hacerme seis capítulos bueno 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 yo creo que si se puede hacer ahí está vale recién terminado el capítulo de de Ashley calla 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 por tus muertos ya que estoy pillamos esto no no te agaches Leon voy a pillar esto esto y vamos a ir a por el caballero ni que sea hay el arma por supuesto y la rata que con esas espinelas que me van a dar pues algo conseguiremos de algo de interés algo de interés conseguiremos voy el primero aquí a por la armadura esto no lo debería hacer porque voy a perder tiempo pero necesito la pasta chicos la necesito me guste o no y tengo que subirle la mejora de recarga al rifle de francotirador que este tarda en recargar pero bastante además hola buenas tardes ahí 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 bien de cositas bien de cositas que ya sabéis que en este modo hay madre no 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 hijo de puta terrible ala que hostia es que es que es que me la quiero cargar fuck no me ha atacado la hija de puta fuck no que cojones me ha rozado que ha sido eso fatal fatal no le he dado eh parecía que sí pero no a ver no tío madre mía madre mía tío está costando eh estoy gastando mucha munición fuck fuck no le doy tío es que no le doy cuidado la concentración se nota eh salió vale pues tomad la he matado las he matado pero me ha dado el golpe de gracia para matarme a mí también vaya tela a ver no tío no no sal ala ay pero que no estaba descubierta pues yo me creía que sí que hace es dura eh coño ala se acabó ahora sí que me voy no me gusta mucho como la he matado pero bueno joder me tengo que curar tío me guste o no es que si no voy muy lento ala vámonos no hay nada más creo subo a por la al otro arma y me voy madre mía Leon no me gusta mucho como la he matado es que no me gusta pero bueno que le vamos a hacer rápido rápido Leon corriendo a toda hostia para acá eh no ahora patada en la boca patada vale una menos dame la espinela corre hay una hierba no me ha dado espinela what que cojones toma aparte imbécil vale rápido dame lo que me vayas a dar munición joder yo que me las cargo para ver si me dan espinelas tío vamos a ver esto sería tal que eh así bien y este arma para vender rifle rifle de asalto CQBR la parte mala que no tengo hueco ahora si justito justito además voy a hacer unos dardos de estos por ejemplo why not ala vámonos ahora ahora me voy a meter por por aquí o por aquí he venido por aquí he venido por aquí he venido es por 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 aquí no hay una puerta o algo ah no por aquí coño joder que gilipollas pillamos todo esto y nos vamos cagando hostias eso y creo que ya no hay nada más no aquí hay esto coño ya que está aquí ala que era esto ah el lince esto es pasta esto es bastante pasta vámonos mira este que bien ha caído uy me creía que había un un cajón por ahí dale dale vale voy a ir aquí voy a guardar en otra ranura para tener la partida guardada aquí por lo que pudiera pasar en el futuro una petición una no un par buhonero que vendes el striker pero y el diagrama de la granada esta puedo venderle el felino si lo llego a combinar con algo no sé con qué pero podría mira te voy a pillar esto una opción interesante pólvora por supuesto y más pólvora y esto no lo sé espérate a ver vamos a hacer unas balas de magnum vamos a hacer más me da para hacer más ah no me faltan dos de pólvora bueno dame esta hierba a ver un momento bonero madre mía y es que esto te pide de las cuadradas pero le voy a vender el felino por lo menos mejoramos algo ah y la y la ametralladora también si 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 toma pa ti vale me vas a mejorar bonero mira ya que estoy mejorame la potencia de esto la recarga del rifle este trabajo requiere delicadeza forastero cada detalle es relevante y la potencia del rifle y ya si es que ya no me llega pa otra cosa vámonos vámonos a toda hostia recarga vale toca zona cuidado si no hubiesen actualizado lo del truquito aquí podría avanzar un montón está vivo joder que duro eso digo yo rápido Leon de estos pasamos corre 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 rompo esto vámonos 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 tengo que ir directamente por las palancas es decir que toca sufrir dame más balas de magnum que luego van a hacer pero vamos muchísima falta lo que no tengo mucho es es cartuchos no es que tenga muchos la verdad corre 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 no 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 he reparado el chaleco tío no dejarme en paz por favor tengo prisa corre Leon no tío hay mucho hay mucho bicho de estos no 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 me mates no me mates pasando de todo corre mata este guau tío rápido vale vale vamos 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 salta bien saltado madre de todos los que hay aquí no tío pero joder que hostiones meten ya no tengo más curas ala bueno corre corre madre que hostias pegan chaval voy a morir eh voy a morir que lo sepáis no tengo ni una cura no es una señal esta hierba otra más bien ay me podía haber esperado y hubiese cogido esa roja madre la cantidad de bichos tío pero tengo que pasar es que si no ve el justito mejor de puta no queda más corre corre no queda más dice que dice este ¿dónde está? vamos creo que ahora se viene lo de los lo de los garradores si no lo hago bien a tomar vergas no tío que vienen que vienen a ver a ver retirada retirada recarga recarga por si acaso hostias no hay campanas no no hay campanas tío dale a esa dale a esa me mató no me matan no me matan los garradores si me mata la imbécil esta a cargar a cargar por favor a cargar ¿vienen? o no vienen me gustaría pegarle un magnunzazo en toda la boca bueno en toda la espalda ay si que hay una campana ahí no tío que se me olvida que ese no se puede cubrir dios vale no como vienen joder como vienen ay la campana es hora de rezar vale vale no corras Leon no corras no corras no corras que me han perdido el rastro dale dale a esos que están cayendo terrible terrible no date la vuelta amigo ahí ay se ha muerto bien joder es que escuchan hasta los parries tío patada podías matarlos moca arena chaval madre mía es que me preocupa el de las garras me había parecido parece que escucho a uno por detrás bueno a uno a unos pocos no 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 que me palicea ahí ahí tarjetea ese hijo puta oh dios mío hostias que viene ahí 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 podías matar al bicho ese ahí tus huevos date la vuelta date la vuelta que viene la señora no tío uff eh le he dado tío bueno está bien si tú lo dices vale ahí ahí mátala 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 a ver si te puedo pegar no venga que te quiero dar un riflazo que solo quedas tú hombre date la vuelta amigo vaya hombre uy que te quiero matar hijo puta quieto no vale me sirve pero para 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 quieto se acabó lo que se daba hombre uff ha costado eh ha costado tío vaya limpieza el de las garras yo si fuera tú me lo llevaba a otras zonas si se pudiera lo haría pero solamente está para tocar las bolas las bolas me gusta mucho tocar las bolas hostias y ahora se va a venir un colega se va a venir un colega llamado verduguito se va a venir el el verduguitchi oh ala aquí estamos vamos en zona de de yo que se de cum negro cum de color negro vamos vamos lo único malo que aquí hay bichos tío es lo único malo que aquí hay bichos vamos si pudiese pasar de los bichillos voy a recargar esta por lo que pueda ocurrir le he visto pasar eh le he visto al hijo puta voy a intentar pasar de ellos aunque no sé si voy a poder y tengo que llegar al guardado si como nos llegue al guardado chungo toma paradón hijo puta adiós sabéis que esos bichos son los todos los que ha tirado aquí Ramón Salazar se han acabado transformando en esos bichos se transforman en novistadores bien parado ahí bien eso ha dolido corre corre no que bien me hubiese venido ese pez pero no pienso volver corre coge la corona vamos abre Leon rápido métete métete a ver pilla esta planta y me la voy a tomar no tengo curas para el verdugo pinta estupenda la cosa voy a recargar el pedazo de monstruo ahí va que le da datos hombre no sufras Leon tú puedes anda pues si lo llego yo a saber si lo llego yo a saber cabrones echa un vistazo hola te voy a vender esto esto ay la corona espera un momento bonero ahí no ahí y ahí y ahora ahí y ahí me sirve bienvenido vender corona de momento creo que ya si 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 90.000 eh pues mira empezamos a tener una idea general de tus gustos y que la hacemos tus armas están en buenas manos amigo confía en mí de este trabajo requiere delicadeza forastero cada detalle es relevante ya verás terrible bonero terrible solo te puedo decir eso tengo que no te maten donde está la máquina coño he dado toda la vuelta ala guardemos pues vámonos a la verga lupe voy a sacar la monstrua porque la voy a tener que usar me guste o no como que dice como que dice ey donde se ha quedado el welcome no aquí te dice bienvenido hombre lo puedes jugar en inglés también claro pero me he acostumbrado a las voces en castellano y mira que me hubiese gustado pasármelo por lo menos una vez con las voces en inglés pero al final aunque ya me lo jugaré con las voces en inglés es que aquí en directo ya que no lo hemos pasado una vez no voy a poner otra vez las escenas de vídeo ¿pa' qué? ¿sabes? me lo paso así de rápido para el modo hardcore y ya habrá tiempo de pasárselo en otros modos y ponerlo en inglés y esas cosas para ver cómo han metido el doblaje a ver qué tal está vamos Leon que se viene que se viene el colega vale y luego a las minas tío fatal fatalmente terrible adiós adiós que viene flipo no, no le puedo ahí dispara muy lento este arma este arma muy lento muchísimo vamos a ver venga que sí que sí ay dios mío que vas a hacer viene o no viene viene por arriba el hijoputa va a bajar uff ha bajado ¿verdad? mierda ¿dónde está? guau tío ay que esto no se abre por ese lado coño a ver ¿bajas o no bajas? ahí viene y ahora le hago y toma macarena chaval lo que me sorprende es que todavía no me he herido eso sí que me sorprende uy casi por hablar me acuerdo que en el 4 original compraba el lanzamisiles de un uso y solucionaba todos esos problemas que a veces salen el problema ¿sabes cuál es? es que aquí vale muy caro tío 160.000 en lanzacohetes poquísima broma ¿eh? me puede ser que me vaya a pillar ¿eh? no lo descartemos del todo pero coge esto oh dios corre ahí 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 no tío que duro es tío no no voy a gastar más magnum que me quedo sin ¿viene? sí que viene sí viene hasta aquí hostias que me mata explota bien ala a la primera putísimo amo y el que diga lo contrario miente vamos llega ascensor hay que esperar a que llegue no saca vamos 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 muchacho ¿dónde está el botón? mágico ala hostias les goto the mines voy a hacer antes de que llegue el capítulo ya que estoy pum palitas y si me diese haría unos cartuchos pero no me llega no bueno no está mal no joder no está mal a ver tres horas y media o sea tengo dos horas para terminarme el juego uff lo veo chungo eh lo veo chungalí siguiente lo veo muy complicado de pasarme estos capítulos en este tiempo chungo ¿por qué me ayudas? ¿qué pretendes? no hay ningún objeto aquí esto dije que te ayudaría si si tuviese un lanzacohetes me ahorraba un montón de trabajo aquí pero es que vale muy caro tío metes un misilazo ahí y ya puedes avanzar no hace falta que te hagas todo lo de las minas pero es que tío si tienes que mejorar armas y todo es que flipa te puede dar algo aquí voy a intentar pasar de los máximos posibles a ver si a este ahí eso es lo que yo quería voy a activar esto rápido y no me voy a cargar ni al de la motosierra ¿sí? I know Luis I know hostias hija de puta pero dale corre hasta luego cabrones corre corre que viene hostia el otro no te hace eso el otro te hace así ya está muerto hostia error de cálculo le quería esquivar pero ¿ves? te mata diferente no sé si me va a dar tiempo hostias no puedo ni cartuchos pues hacemos unas balas del rifle corre corre hola corre dios rápido 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 vámonos 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 hostias que esto tarda ya corre rápido no joder Luis que puntería dios joder te revienta el cuchillo eh rápido 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 voy a coger esto corre que más pasta adiós que os follen que te follen bien rapidez joder la parte mala que vienen los gigantes y como muera hay que hacérselo entero rápido aquí no vienen y Luis se ha quedado por ahí perdido corre 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 vamos Leon vamos Luis se ha perdido eh no viene había algo más ah no vale hora de sacar las artillerías venid 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 corre 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 no pero porque ha dado ese salto para atrás guau lo peor es que me ha hecho gastar una una granada tío ven 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 no tío no 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 eh estoy aquí eh hijos de puta aquí viene hombre pero ¿por qué hace eso? que cabrón ese a ver tú gigantón hijo de puta tengo un poquitín de prisa fatal solo puedo decir fatal a ver no se cae tío es que no se caen que mal tío que mal que mal pero ahora no lo rodea lo rodea el hijo de puta que cabrón tengo otra idea le podía haber pillado pero ¿por qué hacen eso tío? no me jodas eh imbécil uy a ver ven a por mí hombre ven ven es que recula tío recula el son no le he dado pues pues también es verdad ala uno menos next guau que hostia me ha dado vale me matará y me matará y todo corre luis yo no sé a dónde se va por la dinamita tío uy a ver si viene al medio sí que sí joder macho es que no veas tío joder pero para un poco hostia sí según el plan no tío le iba a dar muy mal eh muy mal debo decir que fatal ala muerto flipao ven luis ven corre que pasa tengo que investigar la puerta no vamos coño hay algo por ahí un barril voy a cogerlo buah todo para eso ojo ojo benvenuti a la felicidad al cuadrato bueno ahora felicidad y cagarme los muertos te noto estresado si tú crees na que va un poco en verdad cuantas horas tres horas treinta y seis aquí aquí es donde descubrieron a las plagas guay ahora viene lo de la vagoneta no dios mío que coñazo empújame sancho ahí voy a guardar 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 por lo que puedo ocurrir ahí empújame sancho ¿a quién llamas tú sancho? te va a dar un ataque al final no 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 creo vamos que lástima tío que me quitaron el truco si no lo hubiesen quitado me hubiese ahorrado toda esta mierda estaría ahora mismo peleando contra Ramón ahora mismo estaría peleando contra el Ramón vamos venga cuidado cabrones cabrones al ataque recarga rápido muere siguiente a ver a ver no justito paz y tranquilidad eso es lo que tú te piensas mira lo estresado que está que está pálido y todo se me ve muy pálido ¿a que sí? con el foco ahora le bajo potencia a ver tomad para vosotros jugadores os podíais agachar Leon Luis bueno no hace falta mira boom piensa que esto es tiempo predefinido no vas a perder más del necesario ya pero me da rabia oh oh vale no esto es lo que dure no te quedan más cojones aquí no puedes apretar por mucho que quieras por mucho que quieras aquí toca joderse vamos rapidez hombre ay dios mío y luego lo de los bichos y todo aquí voy a correr pero vamos como un cabrón vamos vamos venga es el fantasma de reclux dice me estoy quedando y esto mismo lo tengo que hacer en profesional es que me va a dar toda la risa hola flipao uy no esta planta me viene estupenda hombre dale la jarra gilipollas no tengo cuerpo para pelear eh ah pero hay que matarlos si no no viene luis si si viene o hace como que viene vamos luis vamos 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 corre sube 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 uff ala que orden ahí os quedáis flipaos luis ven aquí nene con necesidades especiales pobre luis como las vas pichar voy aquí ahora viene el de la motosierra a ver si te mueres ya luis 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 ah eso si si mira lo que uy mira tengo algo para vosotros verás 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 os va a gustar boom mire por donde va el flipao oh mierda vale de momento bien ala en serio bueno está bien que divertido boom doctor salvador tu médico de confianza experto en amputaciones has visto mira y por allí va eida seguro que eso es un tramo de eida habéis visto eh habéis visto de eso no decís nada cabrones eso de arriba seguro que manejas a eida cuando saquen el dlc vamos estoy convencidísimo cuidado que va a venir eh mírale por donde viene el flipao anda andate andate no me rompan las pelotas hijoputa corre mierda joder oh dios fuck no me va a dar adiós ahí ahí díselo 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 bien claro hombre de un motosierrazo casi me rompe la vagoneta eh menos mal que ya estoy llegando menos mal que ya estoy llegando ojo espérate no puedo leeros ahora os leo a ver quita el autoain que autoain que dice de autoain nada más quisieras bueno por lo menos hemos llegado vamos luis rapidez vamos quickly 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 si si quickly quickly no voy a cargarme los bichos paso de bicho bueno si alguno me tendré que cargar los que se me crucen como por ejemplo este mira muere corre pata en la boca ya ya y que quieres luis que le haga que quieres un pin adios yo huyo yo huyo luis muérete dice no no huyo huyo huye huye bueno un zafiro de gratis no está mal no pero como se ha dado la vuelta así el falso más falso venga ya y que más cuéntame más corre sus putos muertos corre 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 ahí va bueno un tesoro un tesoro venga va más pasta hijo de puta rapidez donde vas donde vas corre león rapidez estoy corriendo como un cabrón corre métete aquí donde el bujoneros corre hay objetos no si tienes novedades toma pa ti pa ti pa ti y creo que ya casi todo voy a reparar y voy a reparar y no voy a no voy a mejorar nada hay en especial que ven desde el especial buonero fichas no estaría mal si me llegase para comprarte tres pero va a ser que no tienes uno siguiéndote pega un tiro a la cabeza no no mira me voy paso 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 total vamos luis vamos entra hijo mío estoy terriblemente estresado luis no lo sabes tú bien aunque tú vas a morir que se viene le está controlando ese culto esto no tiene nada que ver con ellos he seguido con total suerte ¿dónde vas? flipao ¿dónde vas? ¡oh! toma pata en la boca hombre ¿el qué? ¡ah! ¡ah! que duele hijo de puta joder pelea de jintans ¿cómo? ¡no! ¡ah! ahí va terrible no ¡epa! joder tío cuando es lo de evadir ¡no! hijo de puta te voy a partir la madre Krauser ¡more! ¡epa! ahí va que viene y patada en la boca hombre pateale wow te ha gustado ¿eh? Krauser a la primera a la primera soy todo putísimo amo ¿eh? y el que diga lo contrario miente guardemos pues ¡oh! muy fácil esa pelea ¿has visto? ¿has visto? no, no muy fácil no puto amo es diferente son cosas diferentes chungo ¿eh? también digo no sé yo no sé yo oh Luis ¿qué te ha ocurrido amigo? te han partido toda la madre rápido rápido píllate mira me da justo para hacer así como me mola la magnum ¿eh? bueno ya no es que me mole tío es que es poderosa te parte la vida esa pedazo de arma te parte toda la madre corre 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 pero que puto amo ni que narices si has pulsado dos botones seguro que te has pasado ya el juego veinte veces veinte no pero siete o ocho sí puto amo igualmente lo tienes en modo fácil no nos engañas ¿sí? ahí pone fácil pedazo de perraco mira como gime león para vuestro deleite que sé que os gusta que uso hacks sí estas manitas son mis hacks usas hacks dice vale tengo que dar una vuelta un poquito imponente aviso espérate ¿sabes lo que pasa? a ver que piense un segundo diréis ¿por qué la guardas? porque ahora mismo no la voy a usar por eso la guardo necesito ir a la sala del trono a por el huevo dorado necesito necesito cogerlo me guste o no me guste uy que despejado esto eh sin ni un hijo puta ni nada pues ya que estoy dame este jarrón anda una espinela de gratis bueno bueno miral ¿qué? a ver a ver por supuesto todo en fácil que sí que sí hola chavales aparta mira mira como paso de vosotros mira 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 hijo de puta corre abre que vienen que vienen se vuelven son imbéciles en vez de atacarme aquí que me tienen rodeado se vuelven más tontos que un bocado en los cojones hago así y hago así pum puesto ala dame el huevo mira mi huevo gallinitas si soltáis un huevo rápido me hago una misión si lo soltáis rápido si no lo soltáis rápido me cago en vuestros muertos suéltame un huevo gallina por tu raza suelta un huevo bien lo va a poner sí muy bien equipar ala a la verga Lupe vámonos corre algún jarroncito por aquí mira ya que estoy bueno más dinero tengo que ahorrar 160.000 ¿para qué? para pegarle un bazocazo a Sadler me va a quedar a gustísimo corre corre que vienen los bichos vámonos 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 de estos cabrones vámonos corre corre Leon corre corre que te pillo amigo y ahora qué bichito me cago con todos sus muertos corre vamos 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 no qué hostia me ha dado rápido rápido ay que vienen los cabrones corre abre hay para guardar ahí donde el buhonero dime que sí por favor creo que sí voy a guardar ahí sí qué vendéis no me llega para comprarle tres fichas me cago en sus putos muertos repara esto y repara esto anda y ya eso quiero esperar buhonero vámonos pero qué clase de jugador eres de los que oyen pelea guacho cagón no no que me lo tengo que pasar en menos de 5 horas y media que es el modo hardcore y si quiero llegar al rango S plus me lo tengo que pasar en menos de 5 horas y media y ya lo llevo jodido ya lo llevo jodido es un caca si te lo llevamos diciendo todo el rato pero vamos a ver pero que me estáis vacilando ahora o qué que hay que correr que aquí no se trata de matar para matar ya habrá tiempo cuando lo rejuegue tengo que hacerme el rango S plus coño solo ahora como solo ahora como solo ahora a qué se refiere voy a coger esto sea lo que sea vale barrita de oro necesito pegarle un tiro a la estatua en la zona cero o sea no cabrones aparta imbécil necesito pegarle un tirito ahí no pero dale me sirve que puto estrés señora aparte bien que te entretienes tirando huevos a un cuadro hombre porque son espinelas también hacen falta para mejorar el equipo y eso mierda por aquí no hola que puñetazo no hijo de puta rápido mierda me tengo que curar sí me tengo que curar y ese huevo dorado se lo tiro a Salazar y le parto la madre hostias como vuelan las hachas aparta señora no son muy pesados dejadme paso dejadme paso uy uy no pedazo de desgraciados no morí todos ahí mira voy a que estoy darme esto corre 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 no me da tiempo me dio anda tu puta madre tengo que cargar no me van a matar me mataron me cago en sus muertos no me van a atropellar oh que bien aparte señora va a tirar bola va a tirar bola ahí ahí morid morid darme cosas hombre hubiese preferido municiones pero vale va a tirar bola el imbécil corre tiro una bolita no ahora es mi oportunidad toma pata en la boca hombre apártate vamos Leon vamos 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 muchacho coge coge esto el espejito y voy a coger el otro cofre y me voy corre y ahora cuidado eh toca aguantar dale antes de que vengan mira que flipaos quien dice eso que le reviento gloria a las plagas gloria a las plagas me ha hecho caso el imbécil siguiente ay que está vivo el flipao vale mírale gloria a las plagas te cago en tus putos muertos me he matado mejor no ah le da a esquivar pero bueno no pasa nada está controlado rápido saquemos la artillería pero bueno que panda de hijos de puta muera señora muera imbécil siguiente que pesado donde están donde están donde están los cabrones otro de estos no no pero deja apuntar subnormal cuidado cuidado que va que va que va donde va según les vea caer ni putas cosquillas mira este mira este no que hace que hace mierda mi protección lo siento ocupado mierda terrible no pero tío dispara mira mira el de la gloria las plagas este sin munición muere hombre que duro no no mierda se va a transformar coa tío que me matan hijas de puta que pesado es este tío eh coño ya mira esta caiga asusté toda la curación usada te veo bien no bien bien no estoy para que te voy a mentir bien del todo no estoy lo reconozco soy Ampeter mira esas uy frena frena que se cae esto menuda gracia me haría oh que bien hola bonero cago en tus muertos rápido que aquí hay un spray corre que nos va a venir de puta madre vale y una hierba roja estupendo estupendo porque ahora llego hago así y hago así coloca a ver bonero a ver que te puedo vender esto esto y esto y te voy a comprar espérate a ver a ver que mire vale nada más repara esto repara esto y me vas a vender un par de recursos tres mejor ya no me vende más de hecho se viene equipar porque de esto voy a pasar quita quita paso imbécil coño ahí ahí vamos para adentro se viene a ver si le meto el huevazo pues no se si le he dado no se si no le he dado espérate no vendo el huevo que vale 10.000 por tirárselo a la cara al subnormal este voy a intentar atinarle bien en la cara por si acaso a ver ahora si le he dado no tampoco lloro que si corre rompe no me metas en tu mierda de guion donde esta este acercate un poco flipao acercate un poquito ala muerto muerto terrible eh vamos ven esa la ha dado eh esa la ha dolido pero no pero pínchale ahí esa lengua mi señor ala si no y me mata tío hijo de puta esa si que ha dolido si si ahí si que le he dado bien si antes no lo había dado eh asqueroso están pavoños gordos gordos no le he dado tío pero se echa un pelín así pa' un lado y es como que esquiva el huevo me cago en sus muertos ahí esa si que le he dado ahí pinchado hijo de puta a la que hostia por lo menos ha sido una hostia y no un insta kill de esos que hace él joder increíble eh ala a tomar por culo al azar hijo de puta me cago en dios y dos balitas de man no me he encontrado ahí mira ya hay dos barriles apetitosos pero paso me voy adiós Ramón hijo de puta será posible no hay tiempo que perder al final si oh cuantas cosas bien aprovechemos para recargar y esta también anda los casquillos ahí en el suelo que guapo pasa que desaparecen pero bueno madre mía que alto está esto eh suelta a Ashley vamos 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 por aquí hay algún objeto que me pueda llegar a interesar no parece aquí bien cartucho pero que cojones what y esa armadura y me da tío espérate que todavía me mata y esa armadura espérate que aquí hay otra que cojones eso no está en el modo normal eso no está en el modo normal perfecto me libro de nadar ala bien y más cartuchos eso me gusta eso me pone caliente como peglilla corre guardemos ¿cuánto? cuatro horas y me faltan cuatro capítulos tengo que hacérmelos en una hora y media los cuatro ala corre vamos Leon rapidez por favor rapidez paso de todos vosotros de miraros luego tendré que matar pero de observar paso y van a salir los regeneradores yo me descojono de una manera madre mía flipas flipas Pedrito corre vamos 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 más rapidez si ala uno menos atrapa eso flipao sube rápido vamos a desviar esto voy a coger esto que no sé si serán balas o ah no es dinero sin más voy a coger esto ya que está aquí rapidez Leon esta plantita roja que me viene de perlas hola que tal chavales bueno quien viene no aquí no quería subir imbécil corre 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 venga quita imbécil oh no sé lo que habría ahí pero ahí se va a quedar ahora venimos para acá venimos para acá y me cago en dios paso paso no 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 tengo curas un spray corre rápido rápido Leon vamos bueno pata en la boca corre 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 ¿dónde va ese? pues nada ala dios que te follan que me va a seguir todo el nivel parece ¿no? ala vámonos vámonos cojo el gato o no lo cojo voy a intentar cogerlo va y luego nos vamos vamos venga vamos Leon pensemos en positivo oh oh no pero cógelo imbécil corre 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 anda anda si adios tiene pinta no pero cabrones vaya vaya hombre joder que puntería acubierto me ha dado un misilazo que flipao madre madrecita no me va a dar me va a dar corre menos mal que son mongolos vamos vamos voy a intentar coger la corona que hay ahí que son 100.000 de pasta necesito 160.000 para el lanzacohetes así así que hola anda de cabrones ala corre corre que me costaba pegarle un tiro al del lanzacohetes tío no me ha matado no sé que hacía en este lado antes no estaba ahí o si que le daban del lanzacohetes pues igual si eh porque no está hola adiós no no me he escogido hola mierda no tengo curas ahora es mi oportunidad uff necesito una planta joder ha costado necesito una planta cabrones o un spray o lo que sea para curarme que bien no tengo curas eso si que es para guardar guarda 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 corre 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 eh imbécil estoy aquí eh si si acercaos me sirve oh planta roja y cartuchos bueno no está mal corre corre estoy más tenso que los gallumbos de nacho vidal eh te puede dar algo y aquí hay un barril que si tuviera una hierba pero no no tiene hierba eso era mucho pedir ya hazle adiós madre mía que salto has dado Leon la madre que te recontra parió corre 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 pilla la hierba esta rápido 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 patada patada por aquí no por aquí no brones guatío me estoy cargando toda la mierda esa por si me dan alguna cura y ni cura ni hostias ah mira eso si eso si me interesa eso si me interesa y aquí hay una granada puede ser yes también me interesa por aquí tenemos una lágrima de estas cuidado con este ala muere idiota eh aquí hay un pescado a ver lo voy a tomar mmm delicious y ya que estoy pues voy a hacer unas municiones de masnum creo que el lanzadardos no lo voy a usar más en toda la aventura eh podría llegar a vender incluso aquello pero bueno a ver que te vendo por aquí mira toma 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 para ti ahora te venderé toda esa movidas nosotros gracias para esto repara esto mira lo que tiene aquí hay el maletín ay dios mío espérate no y a ti te voy a poner esta y esta y a ti te voy a poner esta esta bueno casi que prefiero así hostias no así me sirve madre mía bonero madre mía 300.000 vale entonces sí entonces sí te compro esto y esto te lo voy a comprar luego bonero de hecho puedo mejorar algún arma 120.000 no me gasto más cada detalle es relevante llave con esto no habrá errores una buen viaje sí buen viaje dice el cachondo es un cachondo eh bueno se viene se viene se vienen los cabrones que bien dale dale ahí vamos y ahora voy a levantar esto que si no luego vamos a tener problemas corre voy a entrar aquí un segundo que hay un par de joyas creo aquí ah no pólvora bueno algo servirá ahí dentro hay una joya que me gustaría coger a ver cómo era esto que voy a tirarme 20 años con este puto puzzle sí puede ser ¿no? ahí coño ha costado vamos velocidad por favor ahora viene este flipado voy a ver si le puedo esquivar necesito esquivarle dale ahí viene ahí viene ¿qué coño eres tú? hasta luego vale lingote así luego pillo aquello que zona tengo que darle así ¿no? creo creo que sí hay que darle para ir al congelador ah que hostia corre corre es que aquí corren los regeneradores tío el otro no no corrían en el original pegar una velocidad que flipa y aquí está la mp5 ese arma me viene estupenda también es que eso a ver es que eso tiene que ir así por cojones yo creo yo creo o así no sé tío ay el publecito que me voy a tirar aquí la vida y y y y y y y y y no que haces dios joder con el puzle tío joder y 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 madre mía madre mía no cuál me falta ¡Vamos! 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 Se nota la concentración, ¿eh? Pero... ¡Vamos! 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 Increíble esto, ¿eh? ¡Pero cómo me está costando tanto! ¡Si no me ha costado tanto nunca este puto puzzle! ¡Vamos! 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 ¡Joa, tío! ¿Qué hago mal? ¿Pero qué hago mal? Quisiera yo saberlo Y es que esa de ahí abajo No No manda energía Así sí Buah tío Me falta la de abajo del todo Estoy por cargar Fíjate lo que te digo El mayor counter del reto Un puzle Joder Me está costando La puta mierda esta tío ¿Cuánto llevo aquí? A ver Que miro la solución Esto es así Esto es así Esto es Ah es que es diferente El puzle Es diferente A ver Ahí Venga Que esta vez Si que lo tengo Hay aquí una foto Para el modo hardcore A ver Cómo era esto Mordicho Así 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 Y Así Ala Me alegro Corre Corre Vale La L5 Esta Por ahí Por ahí Unido Puta Corre Dame Lo que sea Y ahora toca Esquivar En el original Te tocaba Comértelo Si Aquí el cuchillo Está roto Y los cabrones Corren En el original Por lo menos No corrían Me voy a dar Una vuelta Adiós Hijo de puta Hostia Mira aquel Adiós Vamos Vamos Dame la tarjeta Dámela Ahí No Cuando es doble No puedes cubrirte Cuando es doble El golpe No te puedes cubrir Tenía que cambiar La luz O no hace falta No No hace falta No Lo que pasa Que me he equivocado De lado Pero bueno Pasa nada Mira este Qué imbécil Tengo una máquina Ah no Que es una radio Ah Cabrones Oh Munición de Magnum Bien Espera No Me deja pasar Hostias Aquí hay que cargarse uno Por lo menos Hay que cargarse uno Tengo para hacer Balas de la mano Sí Y ahora esto Ahí ¿Quién tiene? A ver ¿Quién tiene de vosotros La llave inglesa? No No Ah Hostias Pues no sé quién la tiene No Suelta Imbécil Toma ¿Y tú? No No sé quién tiene la llave O sea La esta A este Vale ¿Ha hecho algo? Ala Dame la llave amigo Bueno la llave Sí la llave inglesa Coño Hostias Vale Usa esto Creo que se le veía Al segundo Por como Y ahora que Ah bueno Con esto Y ahora esperar La parte mala Que vienen muchos cabrones Esa es la parte mala De todo esto Toma Toma No No me mates ahora Hijo de puta Siguiente Corre No Y este ¿De dónde sale? Terrible No Imbécil Que me matan Me equivoco hasta de botón Dios Vale Vámonos No Me quedo sin cuchillo Señor Que triste Vamos 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 a pasarnos El capítulo Ya A ver Espérate Corre Abre Abre Leon Vamos 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 Rapidez Vamos Bien Pasado Ala Otro capítulo Menos No está mal Llevamos Cuatro horas y veinte Bueno Vale Que sí Cállate Silencio Cállate Cállate Vale Mineral Voy a coger Estas cajas No Y voy a coger El pescaíto Y nos vamos Mierda Eh ¿Puedo hacer Magnum? Creo que no Nope Vale Que sí Vámonos No No Por ahí No Vamos Ashley Venite Por aquí No voy a hacer misión secundaria Eh Voy a ir al grano Directamente Y de una ¿Cuánto llevo? Cuatro horas y veintidós minutos Ten cuidado Bueno Vamos Ashley Por favor Date rapidez Voy a recargar Mientras Ala Soy el terror De las cerraduras Soy el terror De las cerraduras Mamona Ella Vamos 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 Leon Tengo tres Tres fichas Voy a bajar aquí un segundito Voy a pillar un amuleto El que toque Vamos a pillar un amuleto A ver si toca uno de curas O de los críticos O algo de eso Me vendría bien Vamos a ver Venga va Uno de curas De hierbas O algo O el de las patadas Aumenta el valor De la venta de munición Vaya Puta mierda La verdad De los que Me podían tocar Pues quizá De los peores Pero bueno Nos lo pondremos Y le voy a vender Las minas Y los dardos Al buhonero Eh ¿Dónde está La máquina? Aquí Voy a ponerlo Ahí en el centro Hola Buhonero ¿Qué tal? Sí Anda Flipar Te voy a vender Esto Y te voy a vender Las minas Que están ¿Dónde? Aquí A ti Gracias Repara Y repara Le subo la potencia A esta Por lo que pueda ocurrir Bueno Es que esto vale 120.000 Chaval Ya verás Que sí Que sí Eh Cadencia Y ya Vámonos Vámonos Ashley Ashley Pero pilla la pólvora Corre Vale Que sí Que sí Que sí Hijo de puta ¿Dónde está esto? Corre No No le he dado Ah sí Sí le he dado Sí Ala Vámonos 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 Ashley Corriendo A toda hostia Vamos Hay que Hay que avanzar Hay que avanzar A todo trapo A todo meter Abre esto Que tiene una joya Creo Míralo Ya que estoy Vaya Por Dios Ala Me cago en sus putos muertos Suéltala Corre 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 Que se va Al hijo de puta Ala Imbécil Queita Que sema Que cuchillo Se ha roto Supongo Que uno De los Normalitos Vámonos Ashley No sé Si van A venir Aquí Creo Que si Vienen Pero bueno Vamos a intentar A ver Vamos 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 Baja Esto Bien Si Que vienen Si Ya te digo Que si Vienen Ahí va Eso Uff Eh Le he dado No No Madrecita Eh Corre Corre León Corre Estoy hecho Una puta Mierda Estoy destruido Me voy a comer Esto Y vamos A crear Una munición De magnum Ahí la llevas Silencio Hijo puta Muere Aparta Hombre Vale Se ha muerto Por lo menos Vamos Vamos Leon Que comentario Es ese Que tipo De comentario Es ese Reclunú Vale Igual Cuando lo empieces Tú Te empiezo A llamar Noob A ti A ver Que te parece Corre Está vivo Macho Ya no No Tío Que se pone Muy cerca El hijo De puta Muere Dale Patada En la boca Hombre Ala Vámonos Ashley Corre Run Run Vamos 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 Rápido Rápido Muchacho Llega Dar a Ashley Y me estoy riendo Hasta mañana Vale Granada De gran potencia Y hacemos así Mira ¿Queda alguien? Bueno Queda Pero nos podemos ir Por aquí Vamos Ashley Venite Pasando de cabrones Ven Ashley Ven Corre No lo sabré No Pero supongo Que lo comentarán ¿No? En algún momento A ver lo que tardas Tú en pasarte El modo este En hardcore Me gustaría saberlo Vamos 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 Coge Coge Cosas Pilla Pilla Muchas cosas Ashley Escóndete aquí Que hay que cargarse Un cabrón Me tengo que poner La Esta Ahí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y Hijo de puta Recarga Corre Que viene el otro Ahí A ver Casi Casi eh Joder Tío Que pasa Que no muere De un tiro Que El puto Bicho Este Madre Mía Me va a hacer Gastar aquí Todos los cuchillos Hombre Vamos Ashley Venite Si muy adorable Tiene una gracia Y un salero Vamos Ashley A la A la A la number one Paso de rata Paso de todo Paso de todo Absolutamente Vamos Ashley Dale rápido Dale rápido Dale rápido Dale rápido Por Dios Joder Lo que tarda Tío Ajá Vamos Coger estas dos Cajitas Bueno Algo de munición Podrían darme munición De magnum O de ¿Sabes? Rompe esto Ahí la llevas Vamos 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 Por favor Rapidez Ay Dios Mío Por aquí Hay una planta ¿No? Efectivamente Y aquí Hay un par De barriles Munición De pistola Tío Siempre Vale Y ahora Cuidado Hay que cargarse A estos hijos De puta Mira lo que me mola De la paniser Como los atraviesa ¿Eh? Muere Hombre Ala Vámonos Este coleguita Pasando Totalmente Vamos Vamos Está oficiando Al Tony Hoppro Skater Bueno Eso está bien Hombre A mí es que ese juego No Ah What Que quedaba Uno Tío Quedaba Un hijoputa Buah Corre Comete Un pescado Dos pescados No Buah Tío Pero Hijo de puta Cuando se va a morir Se murió Que manera De perder tiempo Tío Levántate Ashley Le ha pegado El bicho A la rata Que cojones Pero y como Curo yo A Ashley No puedo O me tengo De cargar A este Igual es que Si no me cargo A este No se pone De pie No Hijo de puta Creo que si Hasta que no Me lo cargue Ashley No se pone De pie Joder Tío Ha tenido que Dar un hijo De puta Oye Que cosas Tiene la vida Que cosas Tiene la vida Ay Se ha puesto De pie Y corre Fuck Que Que mal Pero ¿Por qué No lo mata? Tío Pero ¿Por qué No muere? Ala Pinchazo Me dio El hijo Puta Muerto Ya me daba Igual Matarlo Vaya Hombre Vamos 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 Me llevo Un berilo Ya que estoy De nada Vale Eso Yo creo que Tiene que ser Así Por cipotes Terrible Solo puedo Decir Que terrible Es lo único Que puedo Decir Claro Y ahí Abajo No Pero esto No puede Ir así Esto tiene Que ir Así Por cojones Yo creo Ya empezamos Tío No Aquí voy a tardar Un rato Lo cual No me gusta Qué mal Fatal Tío Lo voy A mirar Sería Así A ver Así Así Ahí está Ala Hecho Si no me tiro aquí Tres mil años Tío Y no No es la No es la intención Oh oh Tengo para hacer Una granada cegadora Ahí es Toma por culo Ja ja Munición de pistola Chaval Todo Hola Bueno Lo que se viene Bueno Lo que se viene Afortunadamente Puedo guardar Y esto Ah Lo de las ratas Vamos a guardar Rápidamente Espérate ¿Era esta? Sí Tengo granadas De alta potencia A ver Tengo dos Justo 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 Vamos Ashley Ashley Muy atento Muy atento Dice Rápido Vale Que sí Que sí Ahora la subo Aquí No Déjame pasar Hijo de puta Se supone Que de un golpe Lo va a romper No Hijos de What ¿Qué ha sido eso? Dale Ashley Ay Si me han matado Tío Pero que cojone Vale Hostias Bien Ashley Ala Ven Vuelve A casa Por navidad Como el almendro No Hijo de puta Va Tío Espera Que me curo Venga Está bien No Vámonos Corre Ashley Vente 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 Toma Disparo La ramera Hijos de puta Dale ahí Mientras va bajando Cogemos cosas Hostias Escucha Una flecha Silbar La de este Hijo de puta Mira Estos objetos Estos objetos Están aquí Dámelos Sí Ven Ven Que viene mala gente Corre Vamos A la que les den Por culo A todos Sí Sí Qué mona Supongo Supongo ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza No es genial De todas maneras Antes tenemos que volver Eso es verdad Eso es verdad Leon Vamos 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 Aquí hay un par de cajas Dámelas Ya que están ahí Y este barril También Vamos Rápido Ah mira donde estamos Ya se acabó el capítulo Bien Voy a coger la planta amarilla esta Esto también Ya que está aquí Y vamos a activar esto Y creo que otro capítulo menos ¿No? Ah todavía no Hay que cargarse a Krauser Es verdad Hay que cargarse al cabrón de Krauser Sí Adiós Imbécil Ahí 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 Bien de plantitas Tomad Para vosotros Corre Corre Hostias Al final No voy a pasar Porque voy a coger cosas Ahí Para luego vender Y eso Ala Corre Cógelo Cógelo No No me has cogido Imbécil Ah bueno Ahora sí Ahora sí me has cogido Cuando llevas razón Te la doy Pedazo de Hijo de puta Corre Corre Se viene Se viene enfrentamiento Espérate Voy a ponerme esto Acceso rápido Ahí Me sirve Hola ¿Tú crees? Creo que no tengo Nada más Para venderle Repárame el chaleco Eso sí Y guardemos Vámonos Vámonos ¿Cuánto llevo? Uff Tengo 50 minutos Para terminarme el juego No sé yo Ahora lo estoy viendo Más crudo La verdad Vamos Vamos Hijo de puta ¿Dónde estás? Que no te veo Krause Toma Imbécil Si no la tengo ¿Tú me estás viendo Que tenga piedad Krause Supongo Que voy yo Primero Uff Muy bien Que lento Y que Tengo Que cabrón ¿Dónde se ha subido El hijo de puta? Hostias Que me tira cuchillos Y todo Buah Me va a matar Me mató Toca cargar Cagarme en tus muertos ¿Qué te parece? Uff No, tío No le he dado bien Oh, no le he dado Uff 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 ¿Cómo te quita esa luz Esta mierda, eh? ¡Corre! Tío No se muere Nunca No se va Vete a la verga Krause No No Vete Hijo de puta No se va Macho Es que no se va Joder Cada vez que hace eso Qué rabia me da Tío Pero Pero ¿Y este pavo Que me está vacilando? Le he dado, eh Le he dado el botón de evadir Pero bueno Si ellos dicen que no Le he vuelto a dar Si es que le he dado, tío Le estoy dando el botón Ala Vete a la mierda Corre ¡Dale! No se si voy a llegar, eh A hacérmelo No lo se Lo veo complicado La verdad Lo veo complicadillo Si Corre Oh, oh Fuck Adiós, Krause Sí Ahí va la trampa No No, no, no Corre Hostias Se me va la olla Vamos, vamos, vamos Vamos No Hostias ¿Desde dónde tira esa flecha? Me pregunto yo ¿Qué me estaba apuntando? ¿Otro arma? ¿Dónde hay otro arma? Claro, es que es el modo hardcore Hay cosas de mal Lo que pasa es que como tengo que ir así rápido Pues bueno Corre Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú Hola Joder, que hay cepos y todo, tío La muerte se lleva a cobardes y negligentes, por favor ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré a ella Mierda Corre, corre, que me mata El hijo de puta este Todo este esfuerzo en mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea para que el hue... Eh... ¿De dónde se explota? ¡Mierda! Sal Joder La puta mina de los huevos Guay, ahora aquí me toca pelear Mierda ¡Le he dado, tío! ¡Si es que le he dado! Féjate de guerra psicológica ¿Dónde vas? ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo deben estar matándote ¡Dale ahí, hombre! ¡Hombre! ¡Pero si le estoy dando al botón! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado al hijo de la gran puta! ¡Voy! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pero si le estoy dando! ¡Has llevado hasta aquí! ¡Hala, sí! ¡Vete a la mierda, Krauser! ¡Coño! ¡Que te calles! ¡Hala, sí! ¡Vete a la mierda! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Por qué lo dices, Krauser? ¿Estás bobo o qué? ¿Que no? Ya lo veremos, hombre ¡Ya lo veremos! ¡Uf! Vale, se viene Concentración máxima aquí, eh Que si muero me lo tengo que hacer entero esto ¡Parte buena! Tenemos Tremendo ¡Aaaaaaah! Acabemos con esto ¡Uy! ¡Hostias! ¡Corre! Vale ¡Cúrate! ¡Y recarga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Ah, bobo! ¡Krauser! ¡Eres muy pesado! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Yo no sabía nada! ¡Corre! ¡Que sí, que sí! ¡A tomar por culo, Krauser! ¿Has visto? ¡Me alegro! ¡Hijo de puta! ¡Rápido! Mientras eso baja Voy a coger cosas Aprovechemos el tiempo ¡Vámonos! 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 ¡De aquí! ¡Oh, sí, sí! ¡Hala! Quedan dos capítulos Dos capítulos ¿Cuánto llevaré de tiempo? Ahora lo miraremos Queda este Y el otro Que es el último ya Me faltan Cuarenta minutos ¡Puf! Justito, justito ¡Venga, va! Concentración ¡Vamos, vamos, 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 Leon Rápido, coge esto ¡Ahí, ahí! ¡Espérate! ¿Puedo hacer...? ¡Ay, no he comprado! ¡Mierda! Bueno, espérate Que ahora creo que se... Ahora me lo vende O sea, que se lo voy a comprar El último capítulo No lo tienes fácil El último capítulo Serán Diez minutos O algo así Que no es mucho más El que me preocupa Es este El que me preocupa Es este capítulo A ver, a ver Por aquí, por aquí ¡Rápido! ¡Hola, buonero! Te voy a comprar una cosa ¿Qué tal? Comprar Esto Vende ¡Sí! ¡Anda! ¡Qué casualidad, oye! ¡Hala! ¡Adiós! Lo haré, lo haré ¡Descuida! ¡Recarga! ¡Corre! Aquí la parte mala es ¡Quieto ahí, Leon! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta como un champión! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Viene la caballería! ¡Ahí viene la caballería! ¡Lo siento! ¡Mucho tráfico! Helicóptero de combate ¡Y cortesía de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Se nota que me lo sé, eh! ¡Mucho tráfico! ¡Helicóptero de combate ¡Y cortesía de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabanes ¡Hala! ¡Bazucazo y listo! ¿Qué 10 minutos? Sí, pero tienes que llegar hasta él, claro Tienes que llegar Que no es muy complicado Que ya ves tú Corre, corre Espérate, espérate, espérate Que tengo que hacer granadas de estas Por lo menos una Me sirve Vale Y el resto de armas No las voy a necesitar ¡Ahí, ahí, ahí! Dispara, dispara, Mike Dispara, hijo de putidia ¡Oh, oh! Cuidado ¡Pata en la boca, hombre! ¡Hombre! Corre, dale Toma, pata en la boca ¡Y muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mike! ¡Pero lanza el cohete, tío! ¡Lo que tarda! ¡Quita! ¡Apartaos, hijos de puta! ¡Rápido, rápido! Mike, un grande Que dura 5 minutos ¡Ya! ¡Pobrecillo! ¡Da lástima! Y aquí da más pena todavía ¡Vamos, vamos, 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 Mike! ¡Rompe eso, tío! ¡Lo que tarda! ¿Qué dice? ¡Vamos, Mike! ¡Revienta aquello, tío! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Paso, paso de vosotros! Lo que quiero es que este tío Pues pegue el misilazo Eso es lo que quiero ¡Mike, rompe eso, tío! ¡Uy! ¡No me voy a tragar nada! ¡Imbécil! ¡Y lo atago así! ¡Pata en la boca! ¡Arde, hijoputa! ¡Ahí, bien, Mike! ¡Bien! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, Leon, corre! ¡Corre, corre! ¡Antes de volver al tajo! ¡Vamos, Mike! ¡Dispara aquellos! ¡No que tarda, tío! ¡Ay, ay! ¡Rápido, Leon, rápido! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Hostias! Que hay aquí un hijoputa ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca! ¡Saca las granadas de alta potencia! ¡Vale, que sí! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡A tomar por culo! ¡Corre! ¡Bien! ¡Cuánta gente! ¡Corre! ¡Corre, coge esta plantita! ¡Sube! ¡No te preocupes! ¡Tú puedes! ¡Seguro que ni te harán sudar! ¡Sí! ¡Corre! ¡No! ¡Flechazo! ¡Que me crió! ¡No! ¡Vale, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está controlado! ¡Corre! ¡No! ¡Aparta, imbécil! ¡Y tú también! ¡Oh, oh! ¡Que viene! ¡Que viene el gordaco! ¡Que viene! ¡No! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Uff! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me acabo de curar, eh! ¡Y me acabo de curar! ¡No hay unas escaleras aquí! ¡No! ¡No las hay! ¡No las hay! ¡No las hay! ¡No las hay! ¡Hijos de puta! Corre Ay, esa plantita Que bien me hubiese venido a pillarla Ay, no Por aquí no, tío Quinta Dejarme pasar ¡Adiós! ¡No, tío! No me la juego No me la juego ¡Quita! ¡Imbécil! ¡Adiós! ¡No! ¡Cagumbo! ¡Estos muertos! ¡No, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Es! ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto eso? Corre, 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 corre Madre, el de lanzacohetes Sí que me ve desde lejos, tío ¡Aaah! ¡Corre! ¡Salta! ¡No! ¡Dios! ¡Me pongo caliente! ¡Como peglilla! ¡Vale, vale, 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 vale ¡No! ¡Pero apágate! ¡Rápido! ¡Uf! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Terrible! ¡Corre! ¡Tremenda explosión, eh! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Por aquí creo que no hay salida ¡Ah, sí! ¡Sí que la hay! ¡Sí que la hay! ¡Sí que la hay! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Dios mío! ¡Corre, baja! ¡Que me van a matar! ¡Los cabrones! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, tío! Espérate que no me dejan irme, eh ¡Que os follen! ¡Hijos de puta! ¡Rápido, rápido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de ahí! ¡Nos vamos por fin! ¡Ah! ¡Dios! Ahora, ahora, ahora os leo un poquito más tranquilo ¡Quiero correr! ¡Quiero avanzar! ¡Rápido, Leon! ¡No, no, Mike! ¡No voy a subir si lo sabemos todos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cállate! ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Corre, por favor! ¡Corre! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué manera de sudar! ¡La gota gorda, eh! ¡Pero que muy gorda! ¡Abre, abre! ¡Píllate eso! ¡Lo poquito que haya por aquí! ¡Que por lo menos! ¡Píllate esto! ¡Casi mejor no leernos! ¡Bueno! ¡No, pero qué haces! ¡Miedo me dais, eh! ¡Vamos, vamos, Leon! ¡A ver, que por aquí hay cabrones, eh! ¡Corre! ¡Mira, ahí hay uno! ¡Se está moviendo eso! ¡Y aquí hay... ¡Una culebra! ¡Que me va a venir muy bien! ¡Vamos, vamos, Leon! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Gira esto! ¡Corre! ¡Paso de todos! ¡Paso total, eh! ¡No! ¡Tío, cómo no me ha dado tiempo! ¡Es que si paso por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío! ¡No me da tiempo! Tú sabes El viejo proverbio Ese que dice Cuanto más deprisa ¡Va despacio! ¡Uff! Justito, ¿eh? ¡Hola, bonero! ¡Ay, qué triste estoy, bonero! ¡Eso espero! Así como se ríe El flipao Vamos, vamos Que aquí vamos a hacer un truco del trabuco A ver qué tal me sale ¡Uff! ¡Ah! ¡Y este caza aquí! Sí, sí A cubierto ¡Frena! ¡No! ¡No viene el bicho! ¡Ahí! No, no me ha salido bien No me ha salido bien el truco Lo volvemos a intentar No pasa nada Ahí, pegadito, pegadito ¿Qué ha pasado? No he pasado Bueno, pues lo volvemos a intentar No pasa nada ¡Vamos, bichito! ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Ahí! ¡Hala, Dios! Que os follen Y ahora Me voy a tomar la culebra Y me voy a tomar El pescadito ¡Vamos, vamos, Leon! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Que duele, que duele, cabrones! ¡Hala! Que os den por el culo ¡Hijos de puta! ¡Eh! ¿Os ha gustado, eh? Yo sé que sí Mira quién está ahí al fondo Pegadito a la oreja Ese cohete Sí, sí, sí Un poquito Bueno, yo creo que me ha dado realmente Yo creo que me ha dado Pero Como he estado haciendo la acción De abrir la puerta ¡Hostias! Y aquí voy a perder Un par de minutos o tres ¡Mierda! ¡Nemesis! ¡Qué cabrón! Toxicidad fuera Mala vibra fuera Siempre ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Cuánto más deprisa Más despacio! Tiene el COVID Dice El COVID Tiene Tiene El plaga El plaga Tiene Es un nuevo virus ¡Jajaja! ¡Ay! Por eso no te mandarían a ti A esta misión, Dante Yo le rajaría el cuello Y le diría al padre Que no la encontré Dice Pero ¡Madre mía! ¡Ay! No tendría entonces sentido el juego Porque no existiría Tú imagínate Que Leon hace eso Que llega y dice Después la rajo el cuello Y así no me molesto No tendría sentido ¿No? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que podemos! Podemos hacerlo Podemos Podemos Lo veo Algo extraño Me lo dice Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Venga, por Dios! ¡No! ¡No te frenes! ¡Vamos! ¡Levántate, hombre! ¡Levántate, Leon! Que tú puedes Vamos, Leon Demuestra quién manda Vamos, demuéstralo Venga, 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 venga Rápido, usa, usa esto Corre, corre, corre Vamos, Ashley Vamos Joder Sí Vamos Ahí, muy bien Vale, fin del capítulo Y se viene el final ¿Cuánto tiempo me queda para hacerlo? A ver, media hora exacta Bueno, tengo 40 segundos menos 29 minutos, y más o menos me lo paso En 10, o sea que Tómate una tila, dice No, si yo estoy muy tranquilo Muy a gusto Vamos Venga, va Que sí, que sí Muy bonito, muy bonito Muy bonito, dame ese spray Y vámonos Por lo que pueda ocurrir Deja de mirarle los pechos Ahora quitarás la cámara y dirás que No, hombre Yo no miro ahí Qué mentira Pero te lo tienes que pasar sin cargar 20 veces No, no, no No hace falta No hace falta No hace falta, no No hace falta Créeme Créeme que no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muchacho Vamos, Ashley Venite Corre Sí No me ves que sí Estoy de putísima madre El poder del gumio Se note ahí, eh Seguro que sí No es de las que se rinden fácilmente Cuidado que por aquí Hay un hijo puta, eh Ay, que me pilla Corre Rápido Rápido Ok, pólvora Dámela Vamos, Ashley Ashley Mira que dos cabrones Uno menos Van dos Corre Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Que nos casamos Vamos La alegría Coge esto Ya que está aquí de gratis Vamos a visitar a este hombre Hola, bunero Amigo Toma, todo eso para ti Eh Repárame esta movida Por lo que pueda ocurrir Y te voy a hacer una compra Mira, esto para mí Hostias Ahora mismo Ahora mismo Tengo espacio No sufras Ahí la llevas No me corresponde juzgar La verdad Pero a veces Todo es más divertido Cuando es simple ¿No crees? Sí, 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 sí Eh Pues ya que estoy Mejorame Bueno, no No puedo Mejorar esta No, ya lo sé No, ya lo sé Eso, tú sigues farmeando Que es muy útil En este punto No, hombre Pero para el New Game Plus Coño Bunero Talibán No puede evitarlo Se tiene que gastar Hasta el último céntimo Claro, claro Claro Amigo Mira lo que llevo Para pegarle un trito A este hijo de puta A ver Sí Mira Qué profanación Tengo para ti Ala Profanado Imbécil Por fin Un aspecto Que va contigo Sartner Monstruo por dentro Y por fuera Recarga Corre No es por mí Es por ti Sí Uy Madre mía Qué duro Corre Último tiro De gracia Mira No Hijo de puta Hostias Tremendo Tremendo guantazo Tremendo guantazo Que me ha pegado Corre Madre mía Ida Pero dame Lanzacohetes Ida Qué lenta Uf Dios Bien Dámelo Corre Toma Chupirazo De 15 Hijo de puta Tenían que hacer Ilegal el bazooka Dice ¿Por qué? Soy putísimo Amo Y el que diga Lo contrario Miente Vamos Ashley Vamos Ashley Acelera No Señor conductor Acelere 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 Podemos volver a casa Sí Lo haremos Ashley Descuida Vamos 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 Vení Ashley Vení Vámonos Corre Corre Gracias De nada De nada De nada Cuidado que viene un flipao Adiós Vamos Está hecho ¿Cuánto llevo? 5 horas 5 minutos Me sirve Me han sobrado 25 minutos Al final Bueno 25 minutos Sí 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 Vamos Corre Leon Corre 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 No paremos No paremos Rapidez No está mal No está mal No está mal Dale ahí Pues te vas a hinchar Vamos Y aquí se supone Que se pueden hacer acrobacias Pero no la voy a hacer Por lo que pueda ocurrir No la voy a hacer ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué hostia! ¡Madre! Tenía que haber guardado ¿Eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Tenía que haber guardado ¡Uf! ¡Mierda! Concentración ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Ha rozado! ¡Ha rozado! ¡Oh! ¡Dios! No, no tengo cojones No No los voy a hacer No No lo voy a hacer Prefiero asegurar No lo voy a hacer Y luego Pasan cosas No Mejor Aseguramos así Tranquilamente Vamos, vamos, vamos Con la calma Tranquilamente ¡Ay! ¡Que me pego! Un saltito ¡Mir como gime la Ashley! ¡Uy! ¡Que explota la moto! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Tenemos tiempo de sobra! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! Y ahora no me doy ¡Es que tócate los cojones! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¿Han salido las armas ahí? ¿What? ¡Ah! Eres realmente el mejor Dos logros Agente eficiente Investigador de rango S Soy ¡Puto amo soy! Y me han sobrado todavía 22 minutos ¿Qué te parece? Cuando carguen los datos Vale, que sí Vamos a guardarlo Aquí ¡Oh! Dios Ha costado, eh Ha costado Pero Se ha conseguido Soy Putísimo amo Y el que diga lo contrario Miente Ahora falta el difícil Sin guardar todo el rato Ahora el modo profesional 14 guardados como máximo Pero 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 ¿Cómo? Me he conseguido Esto Y bueno Esto Y esto Eh Sí, señor Y sí, señor A ver Eh Bueno Ya que están ahí Eh Lo que no manda Es la Chicago Sweeper ¿Cómo coño Desbloqueaba yo Ese arma? Pues no lo sé La verdad Pero Soy Vamos Reventador A ver Mira El modo profesional Con rango S Con rango A Te da la Chicago Sweeper En la historia principal En profesional Sin usar armas extra Bueno, vale Eh Modo profesional Tal cual Y ya está Si es que realmente Ya queda poco Ah, bueno El modo estándar También me lo tengo que hacer Con rango S Podría hacerlo En nueva partida Sin más O sea Dos nueva partida Y a correr Tengo cuatro horas y media O cinco horas Creo que eran No me acuerdo Uno por nivel Vamos No, no Son dieciséis niveles Y te permite Catorce guardados Dos menos Debes de jugar Con el gorro de pollo Claro, claro Que voy a jugar Con el gorro de pollo Si para eso está Que te hacen Menos daño Con él Sí, sí Claro que voy a jugar Con el gorrito De pochito De hecho Eh Mira Ashley ¡Hala! Este cuchillo Por cierto Es el de Resident Evil 4 El que lleva a Leon Nada más empezar el juego Este es ese cuchillo El mismo El mismito Te lo dan a modo de extra Aquí En este juego Bueno Bueno, bueno Mirad ¿Queréis ver la física Que tiene este juego? Tiki, tiki Toma 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 Perdón Ya Ya Perdón Es que no me quedaba a gusto Si no lo hacía Pues Ahora habría que hacer así Darle a extras Eh Traje para Leon Y habría que ponerle Eh Eh ¿Dónde está el gorro de pollo? Aquí Reduce en gran medida El daño que recibes Y los demás Ninguna Tiene nada En particular Y luego Ashley Hace que Ashley Sea invulnerable A los ataques Del enemigo Me sirve Le pongo unas gafas Para que vaya Más tapada Todavía Baneadísimo Dice Ese tipo de físicas Es lo que diferencia Un juego De un juego Normal y corriente Como sabía Que os iba a molar Mira Mira el tiempo total Que le llevo dedicado A Resident Evil 4 Remake 80 horas de juego Prácticamente Alucinas Pedrito Adiós